¿Verdad? Nuevamente darles buenas tardes a todos chicos. Espero que se encuentren bien. Mandarles un abrazo a la distancia y espero que siempre tomen las medidas necesarias. Bueno, volviendo a empezar. La clase pasada nos quedamos en inequaciones de segundo grado. Vimos algunos ejemplitos de cómo resolveríamos inequaciones. Cómo resolveríamos inequaciones cuando están factorizadas. Tú sabes que toda ecuación de segundo grado se puede factorizar. Entonces, toda inequación de segundo grado también se puede factorizar. Eso es algo que se puede hacer con cualquier caso. En estos casos hemos puesto ejemplos ya factorizados. Pero tú a lo largo del camino vas a tener sus partes más desarrolladas. O sea, las partes no factorizadas. Vas a tener que factorizar y recién vas a tener que aplicar todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido. A ver, a ver. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Vamos a repasar. Deme un minuto, por favor, chicos. Me he cortado un poco el dedo. Entonces, deme un minuto, chicos. Sí. Vamos a hacer un repaso. No, teníamos el siguiente caso. Teníamos tres factores. Bueno, en este caso cuatro factores, profesor. A ver, profesor. Volvamos a recordar, profesor. Digamos que es un x a la novena. Bueno, todo es el factor a la novena. Aquí es, digamos, a la 200. A la 2000. ¿Ya? Y aquí a la 1999. Y por último, este sería un x. Este, digamos, elevado a la... ¿Qué te digo yo? A ver. A la 2n. ¿Ya? A la 2n. A la 2n. A ver. A un momento, chicos. A la 2n. Listo. ¿Cómo harías en ese caso? ¿Cómo harías en ese caso? A ver, denme un minuto, chicos, mientras me curo la herida. Un momento, por favor. Un momento, por favor. A la 2n. Listo, ahora sí. ¿Cómo haríamos en este caso, chicos? ¿Qué es lo que sería? ¿Qué es lo que sería en este caso? Simplemente fácil, ¿no? Primero, profesor. De frente, profesor, los puntos críticos. ¿A cuánto es igual a X? Aquí, X es igual a 3. Entonces, recuerda que los puntos críticos entran con el signo cambio. ¿Ya? ¿Pero será cuánto es igual a X aquí en este caso? Es igual a 5. Aquí, menos 2. Y por último, acá, a 1. ¿Qué es lo que hago, profesor? Simplemente graficas tu recta real. Ya sabes que acá tienes a los negativos y acá tienes a los positivos. Claro. Tienes a los menos infinitos. Por ahí tienes al menos infinito. Y por acá tienes al más infinito. Listo. Muy bien. Y por el centro, los puntos críticos. ¿Cuál es el menor punto crítico? El menos 2. Menos 2. ¿Quién sigue? El 1, profesor. ¿Quién le sigue? El 3. Y por último, el 5. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? ¿Cómo procedemos ahora? Ah, profesor. Primero verificamos, profesor. Verificamos la relación de orden. Es menor que el, profesor. Entonces, todos son abiertos, profesor. A todos, pongámosles abiertos, profesor. Listo. 5 abierto. 3 abierto. 1 abierto. Y menos 2 abierto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ah, ya. Facilito, profesor. Empezamos por la derecha. Siempre por la derecha y siempre con signo positivo. Ah, ya. Empezamos por la derecha, sí. Vamos con más. Vemos cómo está el signo del 5. ¿Cómo es el signo del 5? Profesor, digo, ¿cómo es el exponente? Ah, es impar, profesor. Entonces, no pasa nada. Sigo nomás con mi caminita. Vamos al 3. El 3, profesor. Pero, profesor, no sabemos cuánto es n. No conocemos el valor de n. O tú sabes cuánto vale n. Pero, si te das cuenta, valga lo que valga, ¿ya? Por lo general, siempre te van a definir acá antes, ¿no? Te van a decir, n pertenece a los enteros positivos. Solo faltaba definir eso. Pero, si te vienen así, siempre te van a definir n. Y, si te definen n, ¿qué se cumple? Ah, que todo un número n multiplicado por 2 siempre te va a dar un número entero positivo. ¿Ya? Porque estamos verificando que n es entero positivo. 2 por 2 va a ser un número siempre entero positivo. Y, además, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un número par. ¿Cómo es par? Ah, profesor, en 3 es par. Entonces, yo repito. Vamos hasta el 1. ¿Cómo es en el 1? Y en par. Sigo con mi caminito. Sigo con mi caminito. Vamos hasta el menos 2. ¿Cómo es en el menos 2? Es par, profesor. Mira, aquí es par, profesor, en el menos 2. Ah, y entonces, cuando es par, ¿qué hacíamos? Repetimos. Y ya está. Recuerda que estos son los posis. ¿Ya? Los posis. Y estos son los negativos. Nega, nega. ¿Qué te dice? ¿Quiénes son menores que cero? Fácil. ¿Quiénes son menores que cero? Y acá está casi, ¿o no? Todos estos negativos, ¿no? Ah, ya, profesor. ¿Y cómo yo puedo ser fácilmente, profesor? Ya. Yo creo que tú ya has practicado estos días, ¿no? Facilito, facilito. ¿Qué decíamos? Profesor, abierto en 1, profesor. ¿Hasta? ¿Hasta dónde? Hasta abierto en 5, profesor. ¿Y qué le restamos? Le quitamos el elemento número 3. Listo, profesor. O sea, ese, en ese intérvalo, está el valor de x. ¿Ya? En ese intérvalo está el valor de x. En otras palabras, en otras palabras, ¿cuál es mi conjunto solución? Mi conjunto solución, profesor, es igual a qué? Al intérvalo, ¿ya? 1 punto y coma 5, ¿ya? Menos el elemento 3. ¿Ya? Listo. Ya está. ¿Ya? Muy bien. A ver, uno más, uno más, uno más para recordar, uno más para recordar. Uno más para recordar. A ver. Ya también que sea así, que sea como el último que hicimos en la clase. Con fracciones. ¿Ya? Con fracciones. Listo. ¿Cómo hacemos en este caso? A ver, a ver. Y acá igual, igual combinamos. Le ponemos un 5.000. No sé. Puede ponerte acá un, digamos, un 2N otra vez. Entonces, a ver, aquí un, ¿qué te pongo? Un 2. Ya. Ya. Aquí te pongo un 2 también. Y este es el único impar, ¿ya? Que sea un 5, digamos. Entonces, ¿cómo harías? ¿Cómo harías en este caso? Igual. Igual. Primero, tus puntos críticos. Tus puntos críticos. A ver. Punto crítico para acá abajo. Menos 2, profesor. Para acá. 4, profesor. Punto crítico para acá. Menos 1. Punto crítico para este lado. 7, profesor. Y por último, punto crítico para este factor. 5. Listo. Eso de puntos críticos espero que ya esté bastante claro. ¿No? Simplemente es igualar cada factor a 0. Y obtienes el punto crítico. ¿Ya? Y ahora, profesor, ¿qué procede? Procedemos a hacer la recta real. ¿Ya? Recuerda que siempre al lado izquierdo tienes a los infinitos. Bueno, a los negativos. Y a la derecha tienes a los positivos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, puntos críticos. Empezamos por el menos 2. ¿Ya? Menos 1. ¿Quién sigue? El 4. El 5. El 7. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienes tus puntos críticos. ¿Pero qué te dije? Profesor, mira. Aquí me dice mayor o igual. Ok. ¿Va a ser mayor o igual? ¿Pero qué te dije? Siempre en el denominador va a ser ¿qué? Abierto. Entonces, siempre parte por eso. Siempre parte. Si ves algo en el denominador, ponle abierto. Ah, profesor. Acá es menos 2. Abierto. 4. Abierto. Entonces, menos 2 y 4, ¿cómo son? Son abiertitos. ¿Ya? Siempre. Siempre. Primero mira al denominador. Menos 2 abierto. 1 y 4 abierto. Perfecto, profesor. ¿Y el resto cómo es? El recto es cerrado. Porque acá te dice. Ahí dice cerrado. Te dice, ¿no? Mayor o igual te dice cerrado. Simplemente pones cerrado. Cerradito. Y cerradito. Esto vamos a poner un poquito más cerca. Listo. Y ahora, ¿qué procedemos? ¿Con qué procedemos ahora? Ahora, ¿qué hacemos? Profesor, ahora, hacemos nuestro método, profesor. ¿Cuál es? Vamos hasta la derecha con signo positivo. Muy bien. Hasta el 7. ¿Cómo sería? Positivo. ¿Cómo es en el 7? Profesor, en el 7 es... ¿Qué es, profesor, en el 7? En el 7 es... Ah, ya, mira. Si te das cuenta, en el 7 es exponente par, ¿sí o no? Exponente par. ¿No? ¿Qué hacemos? Repetimos. Hasta el 5. Profesor, ¿cómo es en el 5? Ah, en el 5 es impar. Como es impar, no pasa nada, profesor. Voy hasta el 4, profesor. ¿El 4 cómo es? Profesor, 2n lo hace par. O sea, el 2 lo hace par al número. ¿No? Entonces, profesor, en el 4 también es par. Entonces, repetimos. Hasta el menos 1. ¿Cómo es el menos 1? También es par, profesor. También repetimos, profesor. Repetimos hasta el menos 2. ¿Cómo es el menos 2? 5.000 también es par. ¿Qué hacemos, profesor? Entonces, repetimos. ¿Así? ¿Tan feo, profesor? Claro, así sale. Así tan feo. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice la respuesta? Bueno, ¿qué es lo que te dice la ecuación? ¿Qué tiene que ser mayor o igual que 0? Ah, ya. Ah, ya. ¿Cuáles te hacen mayores o iguales que 0? ¿Qué valores? Ah, profesor, facilito. Profesor, muy fácil. Entonces, pongo que X va a pertenecer, ¿ya? Va a pertenecer, ¿ya? Desde el 5, mira. Solo tomamos los mayores que 0, o sea, los positivos nada más. Recuerda eso, ¿no? Este símbolo, esta relación de acá, te indica que tomes los positivos. ¿Ya? Porque son mayores que 0. Muy bien. Profesor, nos tomamos desde el 5, ¿ya? Desde el 5. Eso espero que ya lo hayas explicado tú. ¿Hasta dónde, profesor? Desde el 5. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Claro, obviamente hasta el más infinito. ¿No? Y recuerda que el más infinito siempre es abierto. Pero, profesor, ¿y el 7? Si te das cuenta, el 7 ya está acá. ¿No? Son intérvalos. Son intérvalos. Y el 7 ya está dentro de este intérvalo. Entonces, no hay necesidad de querer agregar al 7. Profesor, pero acá veo un menos 1 que está cerrado. Y está muy aparte de todo eso. ¿Qué hago? Si está cerradito, ¿no? Considéralo. Si está cerrado, consideralo. Recuerda, cuando está cerrado, es que era parte de la sustitución. Ah, ya. Entonces, profesor, ¿qué pongo ahí, profesor? ¿Pongo un más? No. Ahí pones unión. ¿Ya? Ahí pones unión. Aquí está. Unión. ¿Unión qué? El elemento que estás... O que te falta, ¿no? El elemento que estás considerando. Sería el menos 1. ¿Ya? Profesor, ¿y si habría más elementos que estaría considerando? Pones punti coma menos 1, digamos. Pones punti coma menos 2, menos 3, menos los elementos que también se consideran. ¿Ya? Pero como en este caso solo estás considerando el menos 1, simplemente nada más que eso. ¿Ya? O sea, que tu conjunto de solución, ¿cuál es? Ah, ya, mira. Tu conjunto de solución, ¿cuál es? Es este intervalo desde el 5 cerrado hasta el más infinito. Recuerda que el 7 ya está dentro de este intervalo. ¿No? Pero ¿quién no está dentro de ese intervalo? El menos 1. Y también hay que considerarlo. Claro. Profesor, ¿y cómo se verifica todo eso? ¿Cómo yo estoy seguro de mis respuestas? ¿Cómo usted está tan seguro de su método? ¿No? Para estar seguro de este método son años de práctica, ¿no? Uy, bastante tiempo de práctica. O sea, que tienes que demostrar, bueno. Que tienes que practicar más que todo. ¿No? Pero si quieres saber si estás en lo correcto, simplemente agarra un número, un número entero, yo te recomiendo, que esté entre este intervalo. O pertenece a este elemento. ¿Ya? Y compruébalo. ¿Ya? Por ejemplo, mira. X pertenece a este intervalo. A ver, ¿qué número podemos agarrar? El 5 no. El 6. ¿Te parece el 6? Ya, profesor. Vamos a agarrar el 6. ¿Ya? Si X es igual a 6. ¿Ya? X es igual a 6. ¿Cómo sería? A ver. Si X fuera 6, ¿cómo sería, profesor? Vamos a lo del costado. Profesor, X es 6, profesor. X es 6, profesor. X es 6, profesor. ¿Y acá qué más, profesor? X es 6. ¿Ya? Y X es 6. Veamos. Veamos. Mira. 6 menos 5, ¿cuánto es? Acá te sale 1 a la quinta. 1 a la quinta, 1. Y mira, menos 7 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 7 al cuadrado? Le da un positivo, ¿no? Sería más 49. ¿Ya? Solo acompáñenme con la vista nomás. Y 6 más 1, 7. Y 7 al cuadrado, también 49. Mira. Más 49. Por más 49, te da un positivo. Y por 1, también recontra positivo. Conclusión. Conclusión. Profesor, hasta ese momento, arriba, todo nos salió positivo. ¿Cómo es abajo, profesor? Profesor, abajo también es recontra positivo. Porque todo número positivo o negativo, que esté elevado a un exponente par, siempre va a ser positivo. Y acá 6 menos 4, por más que no conozcamos este valor, profesor, siempre va a ser positivo. Entonces, profesor, abajo también sale un recontra positivo. Mira. Y un recontra positivo. Entra otro recontra positivo, te sale positivo, ¿sí o no? Y dime. Un valor, que todo esto te salga positivo, ¿va a ser mayor o igual que 0? Verdadero. Porque va a ser mayor que 0. Porque los números positivos son mayores que 0. Profesor, ¿habrá algún número que me dé que esto sea igual que 0? Claro, hay varios, hay tres números en particular que te van a dar que esa respuesta te salga 0. ¿Cuál es el primero? El primer número que te va a ser 0 es el 5. ¿Sí o no? Porque si tú reemplazas 5 en la ecuación, o sea, en vez de x, tú ya te pones 5. Pones 5. ¿Ya? A todo le pones 5. ¿Ya? En vez de así ya le pones 5. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Si tú usas el 5, o sea, el punto crítico. ¿Ya? Recuerda que tus puntos críticos hacen que tu ecuación sea 0. ¿Ya? Mira, 0. ¿Por todo esto cuánto es? 0. Y 0. Entre la cantidad que te salga acá, ¿cuánto es? 0. Entre cualquier número que sea distinto de 0, sigue siendo 0. Y dime, ¿0 es mayor o igual que 0? De repente, mayor no es, pero es igual. Entonces, sigue siendo verdadero. ¿Eso en qué se traduce? En qué 0, o es mayor que 0, o 0 es igual que 0. ¿No? Inecuaciones. Inecuaciones. ¿No? Esto es falso, profesor. Falso. O. ¿Esto qué es? ¿Verdadero, profesor? Falso o verdadero. ¿Qué es? La respuesta es verdadero. ¿Ya? Si ya le aplicas un poquito de lógica también si quieres entenderlo. Por esa parte. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, profesor. Profesor, ¿y el 7 también hace 0? Claro, el 7. Si reemplazas todo por 7, te hace 0, o sea, ¿no? Todo te hace 0, ¿no? Y 0, entre cualquier cantidad, va a seguir siendo 0. Pero hay un número que no está en este intervalo, que es el menos 1. Y si tú reemplazas menos 1, mira. Menos 1. ¿Ya? Menos 1. Más 1, 0. Acá, menos 1, menos 7, menos 8. Menos 8 cuadrados, te da positivo. Menos 1, menos 5, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. A ver, veamos acá. Menos 4. A la quinta, ¿cuánto es? Procesal un número grande. Ya, pero todo por 0, ¿cuánto es? Ah, sobre todo arriba me va a salir 0. Y abajo, no importa. Porque abajo siempre te va a salir positivo. Ah, ya, profesor. Entonces está correcto. Dale cualquier valor que esté en este intervalo y te va a cumplir. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Ah, ya. ¿Tan fácil? Sí, es sencillo nada más. Ya, por eso te hice practicar un montón. Por eso te hice practicar un montón. ¿Ya? Muy bien. Borramos esto, borramos lo otro. Ya está. Te lo dejo ahí. A ver. Y, profesor, ¿qué pasaría en este siguiente caso? ¿Ya? Te pongo un par de casos más. ¿Ya? Porque si ya te desfilo para comenzar con tus ejercicios. Profesor, ¿qué pasaría en este caso? Profesor, yo tengo acá un x más 1. ¿Ya? Ya, mejor te pongo así. Un x menos 1. O un x cuadrado menos 1. ¿Factor de qué? De x más 2. ¿Factor de qué? De x menos 3. ¿Ya? ¿Todo sobre cuánto? A ver. Hemos hecho mal, hemos hecho mal. Primero por la división. Ya, primero por la división. A ver. Acá pusimos, ¿qué pusimos? Un x cuadrado. ¿Ya? Menos 1. Acá un x más 2. Y acá un x menos 3. ¿Y abajo qué ponemos? ¿Qué ponemos abajo? A ver, abajo vamos a poner lo siguiente. ¿Ya? Abajo vamos a poner lo siguiente. Un x. x más 1. ¿Ya? ¿Factor de qué? x menos 2. Y todo eso, todo eso es igual a 0. ¿Ya? A ver. A ver. Tú intenta. Un minutito. Un minuto. Y yo te pido hallar el valor de la inequación. De la inequación. No puedo poner tildes acá. Listo. A ver. Un minuto para que tú perteques. Ya, vamos. Un minuto para que tú hagas este ejercicio. Está sencillo. Está sencillo. Está sencillo. No, no está sencillo. O sí. Va por ahí. Va por ahí. A ver. Mientras por acá abajo te hago tu gráfica de tu recta real. ¿Ya? Voy a cortar un poco la mano, chicos. Tengo un accidente rasurándome. Entonces, un poco mi dedo va a estar un poquito lento. ¿Ya? Justo el dedo me corté. Usted dirá, ¿no? ¿Cómo se corta, profesor, la mano si se rasura la cara? Son cosas raras que me hacen. Son cosas raras que pasan. Listo. ¿A alguien le salió? Ahora vamos a intentar. Pero, profesor, puntos críticos, profesor. ¿Cuáles serían? Ahora vamos. Intente, intenta. Vamos. Recuerda que mientras voy graficando tu recta real. ¿Ya? Va a ganar un poquito más de tiempo. ¿Cuánto le salió, José Joaquín? A ver. Creo que tiene los micros desactivados. Listo. Ahora sí. Voy a activar su micro. ¿Cuánto le salió, José Joaquín? Profesor, ¿estás seguro que es igual a cero? Sí. Ah, cierto, cierto, cierto. Perdón, perdón. Vamos a poner mayor o igual que cero. ¿Ya? Vamos a poner mayor o igual que cero. Listo. Gracias, José Joaquín. Un lapso, un lapso. Ahora sí. ¿Cuánto te salió? ¿Alguien creó ese herido? ¿Alguien? Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Listo. Pues este problema es un caso un poquito particular. ¿Por qué? Porque, profesor, esa expresión no está factorizada. Efectivamente. Si te das cuenta, el x cuadrado menos 1, ¿qué es igual? Es una diferencia cuadrada, o sea, ¿no? Recuerda que esto es una diferencia cuadrada. ¿Y una diferencia cuadrada es que te da el producto de dos binomios? El cual sería el binomio suma x más 1 por el binomio resta x menos 1, ¿sí? Profesor, listo, profesor, ya está eso. Ya está hecho. Ya tengo ya todos mis... Incluso, profesor, lo puedo reducir. Claro, mira. x más 1, profesor, y se van con x más 1. ¿Ya? ¿Y qué te quedaría? ¿Qué te quedaría? Profesor, a ver, profesor, a ver, vamos a explicar el método, ¿ya? Ya lo sé, ya lo sé reducido. Se van, se van, ¿no? Estamos multiplicando ningún problema, profesor. Aquí es 1. Profesor, aquí es menos 2. Y, profesor, aquí es 3. Y abajo, profesor, abajo es más 2. Lizy, tú feliz resolviendo, ¿no? Ah, profesor, qué facilito, profesor. Muy fácil, profesor. Y tú todavía ponemos puntos críticos, profesor. Puedes ser menor. Menores, profesor, es menos 2. Menos 2. El siguiente, profesor, es 1. El siguiente, profesor, es 2. El siguiente, profesor, es 3. Listo, ya está. ¿No? Ya está. Tú, listo. El profesor, ya, está muy fácil, profesor. Solo al más 2 le pongo que es un signo, bueno, que es abierto nada más, profesor. Porque usted me dijo, todos los que están en el denominador son abiertitos, profesor. Entonces, a este le pongo abierto. ¿Y el resto qué sería? Profesor, el resto es cerrado, ¿ves? Facilito, profesor. Muy fácil. Con su método todo sale. Sí, todo sale, pero hay que ver algunas restricciones. ¿Ya? Hay que ver algunas restricciones. Profesor, listo, profesor, mira. Voy desde la derecha, profesor. Como todos son impares, o sea, todos están elevados a un exponente 1. Solo voy así en zigzag, así de frente, profesor. Sí, listo. Por sus curvas. Ahí. Listo. Qué curvas más bonitas. Muy bien. ¿Ya? Listo, profesor. Fácil, profesor. Un pasito más, 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 menos, menos. ¿Ya? Profesor, me dicen mayores o iguales que cero. Entonces, todos los que son con más, profesor. Pongo x, pertenece. Muy fácil, profesor. X pertenece a qué? Al menos infinito. Bueno, abierta en menos infinito. ¿Ya? Abierta en menos infinito, profesor. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 2 cerrado, si no. Hasta el menos 2 cerrado. Menos 2 cerrado. Listo. Unión, profesor. Unión. Unión, ¿quién? El otro positivo. Desde el 1, o desde el cerrado en 1, mejor dicho. ¿Ya? Desde el cerrado en 1, profesor, hasta el 2 abierto, profesor. Súper fácil. Unión, profesor, porque yo puedo unir varios intervalos. Desde el 3 cerrado. O desde el cerrado en 3. ¿Ya? Profesor, hasta el más infinito, profesor. Hasta el más infinito. Y ya está. Esa es mi respuesta. Es lo que harías tú, es lo que haría yo. Pero felizmente estamos en clases. ¿Por qué esa respuesta está mal? ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que hemos hecho mal ahí? José Joaquín, ¿qué crees que hemos hecho mal? Flavia, ¿qué crees que hemos hecho mal? ¿Por qué crees que nos estamos olvidando en esta parte? ¿Considerar a los dos que estén abiertos? Pero, si el dos, mira, está abierto. ¿Qué tal dos abiertos? Sí, solamente que, porque como es abierto, a veces no se considera, y el cerrado sí. Bueno, es lo que también, me quería consultar esa parte. Mira, si das cuenta que hay un, mira, un menos dos, ¿ya? Y aquí hay un más dos. Y hemos considerado, recuerden, que a los denominadores como abiertos, ¿cierto? Ahí está el más dos, es abierto. Ahí está el más dos, es abierto. ¿Y el menos dos qué es? El menos dos es cerrado. Esa parte es abierta. Pero, ¿qué hemos hecho mal? Pero, José Joaquín, ¿qué crees que hemos hecho mal? A ver. ¿Qué hago yo? Profesor, ¿los denominadores tienen que ser cerrados o abiertos? Los denominadores siempre son abiertos los denominadores. Siempre son abiertos. Pase lo que pase, siempre son abiertos. Claudio, ahora sí te escucho, Claudio. Restringir menos uno. Perdón, 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 ¿no te escucha bien? Restringir menos uno. Restringir menos uno. ¿Este de acá? Sí. Claro, claro. Hay algo en ecuaciones que te aconsejo que nunca hagas, ¿ya? Nunca simplifiques. Profesor, mira, acá están multiplicadas, mira, por 3x más 1, x más 1. Se van, se van. Sí, está bien. Pero es sin ecuaciones. Cuando tú simplificas, elimina soluciones a estos intervalos, ¿ya? Es lo que hemos hecho mal. O sea, ¿el problema está desde dónde? Desde que simplificamos, desde ahí está mal el problema. ¿Ya? A ver, hagamos el costadito. Hagamos el costadito. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una respuesta correcta? Para que veas si hay diferencia o no en los intervalos, ¿no? O sea, profesor, usted me está diciendo que considere, que considere a todos. Sí, a todos. Ya, a todos. No discrimines a todos. Considéralos. A ver, profesor. Puntos críticos para todos. Ya, muy bien. Menos 1, correcto. Acá, 1. Aquí, menos 2. Y aquí, 3. Recuerda, te repito. Los puntos críticos no es más que igualar cada factor. Lo igualas a 0. Y ya tienes tu punto crítico. ¿Ya? Eso ya es. Son como las raíces, ¿no? En otras palabras. Pero solo que raíces se toman en temas de ecuaciones. En temas de ecuaciones, puntos críticos. Muy bien. ¿Aquí qué es, profesor? Menos 1. ¿Y aquí qué es? ¿Qué hacemos ahí? Y aquí, un 2. Listo. Profesor, ¿y ahora? ¿Qué hacemos, profesor? Pero, profesor, yo veo 2 menos 1. ¿Qué hago? ¿Qué hago si ves 2 menos 1? ¿Qué haces? Simple. ¿Ya? Colócalos. Pero no 2 veces menos 1, sino colócalos. ¿Ya? A ver, profesor. Usted me dijo que los coloque. Primero, ¿quién está? El menos 2, profesor. Luego, profesor, el menos 1. Luego, ¿quién sigue? El 1. Luego, el 2. Y por último, el 3. ¿Ya? O sea, no hemos simplificado nada. Estamos considerando a todos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Ah. Ponemos los puntos críticos. Recuerda. Profesor. ¿Y ahora qué le pongo? Mira, este menos 1 está abajo. O sea, debería ser abierto. Pero, profesor, acá también está el menos 1. ¿Sí o no? Y usted me dijo siempre, a los que estén arriba, siempre considera como este de acá. O sea, debería ser cerrado. Ahora, profesor, ¿qué hago? Aquí viene un poquito lo lógico. Si tú lo consideras como cerrado. Si tú lo consideras como cerrado esto. Como cerradito. O sea, consideras este valor. Mira. Menos 1 es igual a x. Y la x es menos 1. Menos 1 es 1, 0. Y 0, por todo esto sale 0. Entonces, ¿qué pasa? Que anularía tu ecuación. No se puede resolver. Ah, ya. Profesor, entonces, ¿qué debe hacer? Siempre el signo del abierto. O sea, por más que acá veas mayor o igual. Y acá veas que es el mismo, son iguales. Si ves que acá está ese punto crítico. Ponle abierto siempre. Siempre ponle abierto. Lo que te digan, ponle abierto siempre. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Entonces, partimos primero por los abiertos. Siempre parte por los abiertos. El menos 1 es abierto. ¿Qué más? El 2 es abierto. Y ya está. Y el resto pone cerrados. Pone cerrados. 1 cerrado. 3 cerrado. Y menos 2 cerrado. Listo. Ahora, profesor, ahora jugamos. Ahora jugamos. Entonces, vamos desde el más infinito. Ya se sabrán, tiene que ser más infinito. Hasta el 3. El 3, ¿cómo es? Todos son impares, ¿no? Como son impares, no hay ningún problema. Son impares, no hay ningún problema. Ya está. ¿Qué es lo que te pide? Los positivos. Los positivos y los positivos. ¿No? Muy bien. ¿Cómo sería tu conjunto solución? Si tomas, o bueno, si tomaras en cuenta los positivos. Sería x pertenece al intérvolo cerrado en menos 2. Hasta abierto en menos 1, ¿sabes? Unión. Unión. Ahora sí lo ponemos unión, unión, unión. ¿Ya? ¿Unión quién? El siguiente positivo. Mira, recuerda que es mayor o igual que 0. Tomamos los positivos. Cerrado en 1. Cerrado en 1. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta el 2 abiertito, profesor. Hasta el 2 abiertito. Por eso, unión, 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 unión. ¿Ya? ¿Unión quién? Cerrado en 3, profesor. ¿Ya? Cerrado en 3. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Y ese viene a ser tu conjunto de solución. ¿Ya? Viene a ser tu conjunto de solución. Ya está. ¿Ya? ¿Te das cuenta de la enorme diferencia que hay? ¿No? Mira. Y te apuesto que esas te ponían en tus alternativas. ¿No? Y tú marcabas, sabía. ¿Cierto? ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí vayamos a lo que es ejercicios. ¿Ya? Vayamos a lo que son algunos ejercicios. Algunas alternativas de estos ejercicios no coinciden, ¿no? Nosotros somos pocos los que no coinciden. ¿Ya? Porque simplemente se ha repetido la misma pregunta. Pero para acabar. Profesor, disculpe. Una pregunta. Sí. En el numerador y en el denominador hay un menos uno. ¿Cuál el hijo? Sí. Cualquiera de los dos. Porque es el mismo. No hay ningún problema. Ya. Gracias. ¿Pero iría cerrado o abierto? Ah, abierto. Si en el denominador... Sí, siempre. Si ves que algo está en el denominador, siempre ponla abierto. Por más que se repita acá hartas veces, siempre pone abierto. Siempre. Ya, gracias. Profesor. Profesor, disculpe. Usted debería explicar por qué lo va a tomar abierto. O sea, ¿por qué los denominadores siempre van a ser abiertos? Ah, ya. O sea, es porque si tomas el valor del X menos uno, todo eso va a valer cero. Y como usted explicó hace un momento, va a valer cero. Y un número entre cero va a valer cero y no va a ser mayor, igual que cero. Es por eso. ¿Verdad? Sí, correcto. Sí, sí. Pero antes, antes. Antes. Te falta algo más. Todo un número, todo un número que sea dividido entre cero, ¿ya? Esto lamentablemente no va a existir. Por eso se restringe esa pequeña parte, ¿no? Por eso. Acá tiene que ser cero, ¿no? Eso nada más. Está correcta tu interpretación, ¿ya? Ya. Ahora sí, ejercicios, ejercicios. Vamos. Profesor. ¿Sí? ¿Te escuchó? Profesor, disculpe. Bueno, luego un poquito me confundo cuando un elemento se considera abierto lo excluyen, como el primer ejercicio que usted resolvió. A ver, ¿cuál como ese? No, el primero, el de hoy día, pero el primero. Ya. Ya. Ahí veo que uno es abierto y cinco es abierto, pero al final como el tres es abierto, lo excluyen, O puede ser un elemento. Todo lo que está abierto, y si está dentro de nuestro conjunto de solución, lo excluimos. Lo excluimos. Al igual que en el segundo ejemplo que era como, era cerrado y no se encontraba en el conjunto, pero igual lo incluyeron. Entonces, ¿normal es válido? Sí, normal es válido. A todo lo que es abierto, hay que excluirlo. Y a todo lo que es cerrado, hay que incluirlo. Siempre. Oye, pero los extremos pueden ser abiertos, normal, a cosas, los elementos de D que están en el intervalo. Exacto. Los extremos pueden ser abiertos o cerrados, no hay ningún problema, ¿no? Porque ya aquí ya se les considera, ¿no? Pero digamos, si el siete fuera abierto, digamos, en este caso, si fuera abierto el siete, ah, pues entonces acá abro un punto y coma más, menos uno coma, ah, no, no, no. Digamos, digamos, tuvieras este caso, ¿ya? Digamos, tuvieras este caso, donde el siete por alguna razón te salía abierto. Vamos a suponer. ¿Cómo sería tu conjunto de solución? Sería muy bien del cinco hasta el más infinito, o sea, cerrado el cinco hasta el más infinito abierto. ¿No? ¿Unión quién? ¿Unión el menos uno? Profesor, pero acá no hay, al siete no lo estamos considerando. Pero al final tú le pones menos el elemento, entre llavecitas, siete. Si es que ocurre en este caso. Ah, ya. Y profesor, en el último caso, sí o sí, a pesar que diga menos uno arriba, que sea cerrado, lo consideramos sí o sí abierto, ya que el menos uno... Se va a reemplazar arriba y abajo y va a ser cero. Pero lo dice que no sea cero porque por la restricción de la fracción, ¿no? Claro, claro, porque la restricción de la fracción siempre va a estar presente en todo lo que es matemáticas. Siempre va a estar presente en eso. Tenemos que evitar a toda costa, en cualquier ejercicio de matemática o en cualquier tema, que esta fracción sea cero. Porque si se daría cero no se podría... no existiría el número. No existe cantidad que se ha dividido entre cero. ¿Ya alguien te escuchó? Porque como decía, mayor igual, nada más raro, pero ya me queda claro con eso. Muchas gracias, profesor. Ok, Flavia. ¿Ya alguien te escuchó? Disculpe, una duda. La verdad es que eso lo traigo desde mi colegio. Que si nos basamos a la interpretación que yo le acabo de dar, que no se puede considerar menos uno porque abajo sería la resta, sería cero. ¿Arriba por qué tenemos que considerar un número? O sea, si igual también va a salir cero. A ver, tu pregunta es... No, es que arriba tampoco lo estamos considerando. ¿Mira? No, tampoco lo estamos considerando. O sea, yo sé que ambos tienen el mismo punto crítico. ¿No? Pero ¿a cuál consideramos? Bueno, ¿qué relación de orden consideraríamos en este caso? Siempre consideramos el de abajo. O sea, a este menos uno. Siempre. ¿Ya? Porque si consideraríamos este de acá, haría que este de acá no se pueda resolver. ¿Ya? Por eso. Siempre vamos a considerar al denominador con su relación de orden. ¿Ya? En este caso siempre va a ser abiertito. ¿Y por qué no se puede simplificar? Simplemente. ¿Por qué no se podría simplificar? Sin preguntarle, por eso. ¿Por qué no se puede simplificar? Porque estarías matando soluciones. ¿Ya? En otras palabras, estarías restringiendo. Mira. Porque mira. Si nosotros hubiéramos simplificado, sería como en este caso. ¿Ya? Sería como en este caso. Sería como en este caso, ¿no? Mira. A ver, pongamos un ejemplito. ¿Ya? Pongamos un ejemplito. Ya. Mejor verifiquemos cuál de los dos está bien. Si esto está bien. O esto está bien. A ver, verifiquemos. ¿Cómo verificamos? Simplemente reemplazas. ¿Ya? Reemplazas. Mira. Aquí ponemos un elemento de ese intervalo, ¿te parece? A ver. ¿Qué es lo que no tienen en común esos dos intervalos? Uno, dos. Cerrado uno, dos. Correcto. Tienen en común. Tres abiertos. ¿El problema dónde es? El problema es acá. A ver. Vamos a poner un intervalo, ¿ya? Un intervalo que esté aquí, primero, que esté acá, entre este valor y entre este valor. ¿Ya? Para ver, para ver si da así. ¿Ya? Acá aquí, acá ponemos al menos tres. ¿Ya? Que x sea igual a menos tres. ¿Ya? Porque pertenece a este intervalo. Que lo hace diferente, ¿sí? Ese intervalo lo hace diferente de este otro. ¿No? Y acá, ¿qué ponemos? Nosotros por entre dos y menos uno, no hay ningún número. Hay infinitos números. Podemos poner un menos uno coma cinco. ¿Ya? O sea, en otra palabra, menos tres medios. ¿Sí o no? ¿Ya? Si tú reemplazas todos estos números en las ecuaciones, ¿ya? A ver. Profesor, reemplacemos. Si tú reemplazas, ¿ya? A ver, ¿con cuál de los dos saldrá? ¿Ya? A ver, reemplacemos. Acá x vale menos tres. Profesor, acá vale menos tres. ¿Ya? Acá, profesor, vale menos tres. A todo, ponle x menos tres. A todo. x menos tres. Y acá también, x menos tres. Listo. ¿Ya? ¿Cuánto te sale? A ver, a toque. Mira. Menos tres al cuadrado. Todo número negativo al cuadrado, ¿cuánto es? Nueve. Nueve menos uno. O sea, aquí me sale ocho, profesor. Ocho. Menos tres más dos, profesor, ¿cuánto es? Menos tres más dos es menos uno. Y menos tres menos tres, ¿cuánto es? Menos tres menos tres, profesor. Si no me equivoco, es menos seis, profesor. Listo. Abajo, menos tres más uno. Menos dos. ¿Y acá cuánto sale? Menos tres menos dos. Menos cinco. A ver, veamos. Ya, veamos. A ver, menos uno, efectivamente, profesor, efectivamente. Menos uno, menos seis. ¿Ya? Menos uno menos seis sería seis. Y por ocho sería cuarentio ocho positivo. Y acá, ¿cuál sería? Menos menos cinco sería diez positivo. A ver. Para este caso de acá. Acá habíamos considerado al menos tres medios. O sea, en vez de aquí pongo menos tres medios. Pongo tres medios. ¿Ya? Menos tres medios. Aquí menos tres medios. Ahí menos tres medios. Y sigo. Sigo, ¿no? Aquí menos tres medios. Menos tres medios. Menos tres medios. ¿Ya? A ver, sigamos. A ver. ¿Ya? Listo. Menos tres medios más uno, ¿cuánto es? Dos por uno, dos. Dos menos tres. Este es menos uno, ¿verdad? Este es menos un medio. Menos un medio. Aquí, menos tres medios. Menos uno, ¿cuánto es? O sea, dos por menos uno, menos dos, menos dos, menos tres, menos cinco medios. Menos cinco medios. ¿Ya? ¿Acá cuánto es? Aquí es tres medios más uno. Aquí es un medio. ¿Y aquí? ¿Cuánto sería? Menos dos. Digo, dos por menos tres, ¿cuánto es? Dos por menos tres, profesores. Menos tres, menos seis, menos tres. Sería menos nueve medios. Listo. Ahora, abajo. Abajo tendrías un... Menos un medio. ¿Ya? Menos un medio. Y aquí tienes... A un. Dos por... Dos menos cuatro, menos cuatro, menos siete medios. Siete medios. Listo. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? A ver. ¿Y ahora qué hacemos? Uh-huh. Multiplicamos. Ah. Por eso acá nos sale negativo. ¿No? Acá va a salir todo negativo. Y abajo tendrá que ser positivo. ¿Y la respuesta cuál va a ser? A ver. Veamos si hemos hecho todo correcto. ¿Y la respuesta? Efectivamente está bien. Y acá... Uh-huh. Uh-huh. ¿Y la respuesta? Sí sale correctamente, ¿no? A ver, probemos otro valor más, probemos otro valor más para estar seguros. A ver, si x vale un valor más. x que sea igual a... ¿A cuánto se pongo? A ver un valor que está acá. A menos 4. Ya, x menos 4 y acá un valor más. x que sea igual a... A ver, ¿a qué valor le ponemos? Ya, a ver, entre 1 y 6 que sea... Un cuarto. Menos un cuarto. Ya, o sea, menos 0,25. Reemplazamos el valor de menos 4, sería menos 4. Y aquí sería menos 4. x más 2 sería menos 4. Sigamos. Menos 4. Abajo menos 4. Y aquí menos 4. Ya, listo. A ver, ¿qué es lo que hacemos en este caso? A ver, nosotros menos 4 más 1 sería... Menos 4 más 1 sería menos 3. Menos 3. Menos 4 menos 1 sería menos 5. Menos 4 más 2 sería menos 2. Y menos 4 menos 3 es menos 7. Abajo tienes que es menos 3. Y aquí tienes que es menos 6. Listo. Sí, sí cumple. Efectivamente cumple. ¿No? Efectivamente cumple. A ver, para acá. Para este caso. Pero en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Listo. Hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Sería un cuarto. Acá también sería un cuarto. O de repente ponemos su valor decimal, que es 0,25. Porque va a ser más rápido. 0,25. 0,25. 0,25. A todo 0,25. Y acá 0,25. Listo. A ver. 0,25 más 1 sería 1,25. O sea, es positivo. 1,25. Acá. 0,25 menos 1. Sería menos 0,75. Aquí sería 2,25. Aquí sería menos 2,75. Hasta el momento arriba está bien. ¿Aquí cuánto es? Aquí es 1,25. Y aquí, ¿cuánto es? Menos 1,75. Listo. Profesor. ¿Sí? ¿Te escuchó? Disculpe. ¿No sería menos 0,25? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Abajo? Sí. Porque vi que le estaba restando con el valor en positivo, el 0,25. A ver. No, en lo último, en el un cuarto. Pero, o sea, como era menos un cuarto, ¿no? Debería ser menos 0,25. Ah, cierto. Menos un cuarto, ¿no? Cierto. Menos un cuarto. Entonces, simplemente, a ver. Sería menos. Ya. Entonces, sería menos. A ver. Acá sería, entonces. Acá cambia todo. Sería 0,75. Aquí sería menos 1,25. Acá sería menos 1,75. Aquí igual, 3,25. Menos 3,25. Abajo tienes un 0,75. Y aquí tienes un menos 2,25. Listo. Si te das cuenta, mira. Menos por menos se hace... A ver. Mira. Si te das cuenta, acá tienes un signo menos. ¿Verdad? Un signo menos. Aquí, otro menos. Menos por menos se hace más. Y por este menos se hace menos. En total, arriba te sale una cantidad negativa. O sea, si tú lo resuelves. Si tú lo multiplicas, te va a salir arriba negativo. ¿No? Menos un número que sea negativo. ¿Ya? Abajo, ¿qué es lo que te sale? Abajo te sale lo siguiente. ¿Ya? Positivo por negativo. Negativo, ¿sí? El denominador te va a salir negativo. Y mira. Y es mayor o igual que 0. ¿Ya? Mira. Un número negativo. Entre otro número negativo, siempre te va a dar positivo. Entonces, el numerador entre n. Bueno, en sí, la solución estaría correcta, ¿no? Claro, porque, mira. Acá, negativo entre negativo, siempre te va a dar un número positivo. O sea, todo lo que te dé acá, cualquiera que sea el valor, siempre te va a dar un valor positivo. Y lo cual hace que cumpla tu inequación. Porque recuerda que este número tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Listo. ¿Qué hará? Profesor, donde hizo la suma de menos 0.25 más 2, usted le puso menos 1.75 y sería positivo. ¿Dónde, dónde? En el numerador de... En el de abajo, menos 0.25 sería positivo. Ese de 1.75 sería. ¿Acá? ¿Esto? Sí. Mira, menos 0.25 más 2 es... Ah, es más, ¿no? Sí, esto es más. Y en el de abajo... ¿Acá también? No, no, no. Eso está bien, eso está bien. Solo quería decir eso, profesor. Ah, ya. A ver, a ver, vamos a ver esto. Está ya bien. A ver, verifiquemos un rato. A ver, vamos a verificarlo. Sí, es correcto. ¿No? A ver, todo esto lo vamos a pasar a un ladito, ¿ya? Vamos a, voy a guardarlo para verificar, ¿ya? Con más detalle, para ver si he hecho las operaciones. De repente me he equivocado en una suma o en una resta por acá. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya? Pero vamos a pasar con los ejercicios, vamos a pasar con los ejercicios de una vez. Si no, nos va a ganar el tiempo. A ver, usted dice, hallar el conjunto de solución de la inequación. Ya vamos a pasar con los ejercicios. ¿Ya? Listo. Tiene el problema 1. Dice, hallar el conjunto de solución de la inequación. ¿Cómo harías en este caso ese tipo de ejercicio? ¿No? Tienes, en sí, dos inequaciones. ¿No? ¿Cómo harías, cómo plantearías eso? ¿Cómo podrías hacer eso? Fácil. Trabajas con esto y trabajas luego con esto. ¿No? Pero está muy sencillo. A ver, vamos a ver. Intente resolver. Mientras, voy viendo lo que le faltó a ese ejercicio anterior. ¿Ya? Ahora vamos a ver. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? ¿Cuál es el problema 1? A ver. Solución. Este problema más pertenece al tema de lo que es inequaciones de primer grado. Más que cualquier otro tema. ¿Ya le salió? Sí. ¿Cuánto? ¿La sé? Sí. A ver, muy bien. Dice, 3x menos 1 es menor que x más 9 y menor o igual que 13 menos x. ¿Ya? ¿Qué haces en ese caso? ¿Ya? ¿Qué haces en ese caso? Primero, tu inequación inicial, ¿ya? La desdoblas en dos partes. Primero, primero lo desdoblas en esta parte de acá. ¿Ya? 3x menos 1 es menor que x más 9. Y el otro haces, bueno, el otro, o no, la otra parte lo desdoblas. Y ya también, la otra parte. Un x más 9 es igual, bueno, es menor o igual que 13 menos x. ¿Y al final qué haces? ¿Al final qué harías? Simplemente al final, unes los valores, ¿ya? A ver, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Bien, este x pasa al otro lado a restar. ¿Cómo diría? Como menos x, ¿verdad? Y este menos 1 pasa al otro lado a sumar. Sería como más 1. Ah, ya. Entonces, acá tienes 3x menos 2x, 2x, es menor que 10. ¿Ya? Donde x es menor que 5, ¿verdad? x es menor que 5. Porque ese 2 pasa a dividir. Muy bien. Ya tienes un valor. Y por el otro lado, ¿qué es lo que obtienes? A ver, resuelve el valor nada más como si fuera cualquier unidad. ¿Ya? Este menos x que pasa al otro lado a sumar. ¿Ya? Como más x. Y ese más 9, que está a la izquierda, ¿qué pasa al otro lado a restar? Como menos 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendrías acá? 2x es menor o igual que 4. ¿Dónde? Donde x es menor o igual que 2. ¿Ya? Profesor. ¿Y qué es lo que hago en este caso, profesor? A ver, un minuto, por favor. Ah, me ha hecho una herida profunda la verdad. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces en este caso? Tienes como dos soluciones, ¿no? Algo parecido a dos soluciones. Lo que tienes que hacer es intersecarlos. ¿Ya? A ver, mira, gráficalos. Gráficalos. Gráficalos a los dos. ¿Ya? Mira. Primero, ¿qué te dice? x es menor que 5. ¿Ya? x es menor que 5. Ponemos el 5 acá. Mejor, ponemos el 2 acá. Y al 5 acá. Ya en orden. Mira, te dice primero. x es menor que 5. El siguiente, x es menor o igual que 2. ¿Ya? ¿Cómo sería este intervalo? ¿Cómo sería? Ah, profesor. En 5 es abierto. Profesor, abierto, profesor. Ya. En 5 es abierto. ¿Ya? Ah, ya. Y ¿para dónde va? Dice x es menor que 5. ¿Para dónde va? Los números menores que 5. Recuerda que van hacia el signo del menos infinito. O sea, hacia la izquierda. Hacia allá. ¿Ya? Ese sería el conjunto de solución para este. ¿Ya? Ahora, para el otro. El otro te dice que es un x menor o igual que 2. O sea, o sea, o sea, o sea. ¿Qué va a ser cerradito? O sea, en 2. Va a ser cerradito. Si no, lo ponemos para acá, ¿ya? Esto lo bajamos un poquito para abajo. Ya, ahora sí. En 2 va a ser cerradito. ¿Ya? Dice menor o igual que 2. O sea, que va a ir desde el 2 hasta el menos infinito también. ¿Ya? Pero ¿y cuál va a ser mi conjunto de solución, profesor? ¿Ya? El conjunto de solución va a ser la intersección. O sea, vas a intersecarlos. ¿Ya? Vas a intersecarlos. ¿En qué consiste? Simplemente, ¿cuál es la intersección entre estos dos? ¿Lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Todo esto. Ah, ya. Pero, profesor, ¿también tienen en común el 2 cerrado? Claro. También tienen en común el 2 cerrado. ¿No? Entonces, ¿tu respuesta cuál es? Desde el menos infinito, ¿recuerda? Desde el menos infinito. ¿Ya? Hasta el 2, ¿ya? Sería x pertenece. x pertenece. ¿Ya? Desde el menos infinito. Desde el menos infinito. ¿Ya? Punto coma hasta el 2 cerrado. ¿Ya? Y eso sería tu respuesta. ¿Ya? Eso sería tu respuesta. O sea, la c. Correcto. A ver, la 2 hagan ustedes. Vamos a empezar con la cifra, ¿ya? A ver, la 2. ¿Has entendido? No la 1, ¿no? La 2, este... ¿Vas a estar... Es sencillo para ti. La e es el n. ¿La e? Sí. A ver, verifiquen ustedes, chicos. La 2, ya es para ustedes, ¿ya? Si han entendido la 1 o la 2, está más... Más sencillo. ¿Ya? Es el mismo procedimiento. Vamos con la 3. La 3 también está sencilla. ¿Ya? La 4. A ver, veamos con la 4. Vayamos con la 4. ¿Ya? Listo. La 4 tiene fracciones de repente. Traigo un poquito. Jesús, te escucho. Jesús, ¿estás ahí? Sí, profesor. Una consulta. Sí, dime Jesús. Quería saber si en caso uno de los dos que sale para interceptar, puede salirme nulo. Perdón, ¿puedes salirme nulo? Por ejemplo, ahí lo ha interceptado 2, ¿ya no? Ha interceptado 2, este... Dos intervalos. Dos intervalos, exacto. ¿Puedes salirme uno de los dos nulo? Sí. Claro que te puede salir nulo. Y en esa situación, ¿qué hago yo en el conjunto de solución? ¿Nulo de frente o...? Sí, nulo vacío. Por ejemplo, de repente, mira, un intervalo te sale así, ¿no? Te sale así, para acá. Y otro intervalo de repente te sale así. Yo también para ahí. Profesor, ¿y en este caso qué voy a interceptar si no se chocan? Ah, entonces, como no se chocan, conjunto de solución, nulo vacío. Y va hacia ahí. Profesor. ¿Sí? Disculpe, entonces, el conjunto de solución siempre va a ser la intersección de ambos intervalos que tengamos ahí, ¿no? Sí, si tienen esta forma, o sea, si tienen esta forma de... De primer grado. Va a ser siempre la unión. Pero si fuera segundo grado, también. Si fuera segundo grado, también va a ser la intersección. ¿Ya? También va a ser la intersección. O sea, profesor, ¿solamente que sean de tres así? ¿O que puede tener más igual hacemos el procedimiento? Que te ponga uno más acá, ya difícil. Muy difícil, ¿no? Pero si te ponen así de tres, siempre va a ser la intersección. ¿No? ¿La intersección entre quiénes? Entre estos dos. O sea, estos dos y estos dos. Oye, y si fuesen parejas, normal me daría un solo valor de X, ¿no? Si fuesen parejas, sí, es muy, es así, es muy, muy, muy sencillo. Si fuesen parejas. Muchas gracias, profesor. Listo. A ver, el problema dos y tres ya es un regalito postre, ¿ya? Ahora vamos con el cuatro. De repente las fracciones como un poco te asustan, ¿no? Como todos, ¿no? De hecho, a mí siempre, nunca me gustan las fracciones. No porque sea complejo, sino porque da flojera, da pereza. ¿Ya? Listo. Dice, ahí hay el conjunto de solución de la siguiente ecuación, ¿ya? Ahora lo vamos a poner. Lo vamos a escribir. Te dice X sobre tres, ¿ya? Menor o igual. Menor o igual que dos X menos uno. Menor que siete más X medios. Listo. Ya. ¿Cómo se haría en ese caso? En ese caso, ¿cómo se haría? A ver, creo que lo haría ya... Ya, ya, ya sí, Cate, eso es lo bueno. Ya. Listo. A ver, vamos. ¿Cómo lo harías en ese caso? A ver. Si estás haciendo, vamos a la par. Ya, y si no, a ver, un ratito atiende a tu pantallita. A ver, ¿cómo harías? Profesor, ¿son fracciones? Sí, son fracciones. ¿Qué es lo que puedes hacer para eliminar fracciones? Bueno, si tú quieres, esto lo puedes trabajar si quieres, los tres al mismo tiempo, ¿no? Si gustas, ¿no? Pero yo te recomiendo que lo trabajes por separado. ¿Ya? O sea, que X... Ya, vamos a copiar de frente, ¿ya? Por uno vamos a tener esas dos, esta igualdad, bueno, esta inequación, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener esta inequación, ¿ya? Listo. Aquí está. ¿Ya? Recuerda que estas se unían por una intersección, ¿ya? Que es así, una V invertida, o si no, un arquito. ¿Ya? Ya saben, ya conocen los símbolos de la intersección. ¿Qué hacemos, profesor? Facilito. ¿Cuánto es 3 por X? El 3 es que pasa a multiplicar. Te queda X en un ar igual que 6X menos 3. ¿Ya? ¿De dónde? ¿Cuánto te vale X? Bueno, este 6X pasa al otro lado. O bueno, este 3 pasa al otro lado mejor a sumar. ¿Ya? Acá. Y esta X pasa a restar. Que sería 5X, ¿verdad? De frente, de frente, de frente. Ya. O sea, que X es mayor o igual que 3 quintos. ¿Ya? Eso ya los ha hallado muy rápido, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cómo sería? A ver, que ese X medios pasa al otro lado a restar. ¿Ya? Sería 2X menos X medios. ¿Ya? Y este menos 1, este menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? A sumarse, ¿no? Acá sería 8. 2 por 2, 4, 4X menos 3. Te sobra ahí, bueno, te queda ahí un 3X medios, ¿verdad? 3X medios. Ya, borramos este 3, lo ponemos acá. Es menor que 8. Sigue resolviendo, sigue resolviendo. Ese 2 pasa a multiplicar. Sería 16. Y X te sale que es menor que 16 tercios. ¿Ya? Esa parte operativa es una parte ya que tú ya tienes que desarrollar. La parte operativa ya es algo que todos conocemos. ¿No? Listo. ¿Ya? Tienes esos dos conjuntos soluciones. Bueno, esas dos inequaciones. ¿Qué es lo que haces? Simplemente entre esas dos, los intersecas nada más. ¿Ya? Simplemente los intersecas. Haces tu gráfica. Haces tu gráfica. Hice tu gráfica. Ubicas a los números. 3 quintos y 16 tercios. ¿Quién es mayor? Obviamente, una fracción impropia va a ser mayor que una fracción propia, ¿verdad? O sea, el mayor es 16 tercios. El menor es 3 quintos. Y el mayor es 16 tercios. Muy bien. ¿Ahora qué hacemos? En este caso, ¿qué hacemos? Fácil. ¿Qué te dice? Mira. 3 quintos es menor o igual que X. O sea, que a partir de 3 quintos, ¿nos vamos para dónde? Para la izquierda. Para la izquierda. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más te dice? Que a partir de 16 tercios, también nos vamos... Ah, ojo, ojo. Acá te dice es mayor o igual que X. Lo hacemos aquí. A ver. Esto se va para acá. 3 quintos es mayor o igual que... Digo, X es mayor o igual que 3 quintos. ¿A qué es mayor o igual? ¿O no estamos yendo? Tenemos que ir para este lado. Para este lado. Ya. Y ahora sí. Te dice acá que X es menor que 16 tercios. O sea, de que X vendría desde por acá más o menos. ¿Ya? Y se iría para la izquierda. Ahora sí. ¿Cómo son los intervalos? ¿Cómo son los intervalos? A ver. Para este primer caso es C-Ride. ¿Ya? Y para este segundo caso es A-B-R-D-T. Listo. Ya está. Ya está. ¿Cómo sería tu conjunto solución entonces? ¿Pero solución qué digo? La intersección. Siempre va a ser la intersección. Todo eso va a ser tu conjunto solución. ¿Ya? Listo. Ya. O sea que tu conjunto solución o X. ¿Ya? Va a pertenecer a los valores desde el 3 quintos que es abierto. O abierto en 3 quintos. ¿Ya? Punto y coma hasta lo que es el 16 tercios abierto. ¿Ya? No es cerrado. No es cerrado. Es abierto. 16 tercios. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Solo que acá el símbolo salió un poquito pequeñito. ¿Ya? Si no le ponemos su otro símbolo, ¿no? No, tampoco. Ya. Bueno. Ese sería tu conjunto solución. ¿Cuál es tu respuesta? La D, ¿verdad? La D. Solo que la D está con su otro símbolo. El abierto de 16 tercios está con el otro símbolo. ¿Ya? Listo. A ver, siguiente problema, siguiente problema. A ver, Jesús, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí? ¿O ya lo resolviste? Sí, profesor. ¿Podría ampliar más la pizarra para explicarle? ¿Sí? No, es el un zoom, zoom, perdón. Ok. Ya. Ya. Digamos que en uno, para hallar los intervalos, es x sobre 3 mayor o igual a 2x menos 1. Digamos que el 2x fuera x sobre 3. Ok, el 2x fuera x sobre 3. Fuera x sobre 3, ajá. En el hipotérico caso es que fuera x sobre 3. Fuera lo mismo. Ya. Digamos, acá tendría un x sobre 3, algo así. No, 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 no. Arriba, arriba, arriba. Al principio, al principio, x sobre 3. Ya. En la primera ecuación, x sobre 3 mayor o igual a 2x menos 1. Ok, ya. Menor o igual a 2x menos. ¿Ah, si fuera mayor o igual? No, si fuera... No, no, no. Si el 2x fuera x sobre 3. Si el 2x fuera... x sobre 3. ¿Podría existir el caso? ¿O no? ¿Ah, sí? ¿Así, digamos? Sí, exacto, así. Así. Claro que podría existir, ¿no? Pero sería una ecuación... Sería nulo. Esto ya podría tacharlo todo esto como nulo. Ya, y si en esta me salía nulo, y en el otro me salía otro intervalo, ¿el conjunto solución es nulo o el intervalo que me salió? Ah, ya. El conjunto solución sigue siendo nulo. Porque no tendría nada en común. Exacto. O sea, lo único que tienen los conjuntos intervalos son el nulo. ¿Ya? Ah, ya, ya. Gracias. ¿Interesante te preguntarán? Muy interesante. Listo. Siguiente pregunta. ¿Ya? Cinco. Ya, el cinco día también un regalo para ustedes. Cinco ya... Ustedes ya son trompetos en eso. ¿Ya? Esa es cuestión de inventarlo nada más. A ver, seis. A ver, el seis sí está interesante. Ese sí está interesante. ¿Ya? A ver, veamos cómo sale. Listo. A ver, mientras vas copiando la cuatro, vas haciendo la... Tienes que hacer todo. Tienes que hacer el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Hasta el cinco tienes que hacerlo todo. Liliana, te escucho. Liliana. Profe, buenas tardes. Quería consultarle. Profe, en esas inequaciones fraccionarias, se podrían decir, ¿no? Si yo tengo al X en el denominador, ¿se procede igual? Uy, en ese caso, no. No, no, no. Profe, aquí tengo un ejercicio que parece bastante simple, pero es 2 sobre X menor o igual a 1. Es un ejercicio que vino en la San Marcos en el 2017. 2 sobre X menor o igual a 1. Se parece a este ejercicio de acá. Se parece a este ejercicio que puse acá. 2 sobre X menor o igual a 1. O sea, el 23. El problema 23 que puse. Entonces ya nos explica luego, ¿no? Sí, justo este ejercicio de acá. Este es de acá, ¿verdad? Exacto, ese es el ejercicio, sí. Ya, correcto. Profesor, no se ve lo ya. En los recuadritos tú pones números reales, ¿ya? Ahí lo compito en números reales. Lo único que no se ve. Ya recuerda que siempre estamos trabajando acá en poner números reales, ¿ya? Dentro de poco vamos a llegar ahí. Dentro de poco más. Pero lo vamos a abordar, ¿ya? Vamos a abordar estos ejercicios por acá. Ok, profesor. Muchas gracias. Listo. Muy bien. ¿Ya? Y sí, estos ejercicios son bien interesantes, ¿ah? Son recontra interesantes. Son bien, bien bacacitos. ¿Ya? Listo. A ver, la 6. ¿Cuánto le salió? ¿Ya le salió? A ver. Nulo. ¿Qué es Joaquín? Nulo. Muy bien. Nulo. Pero solo una consulta en el ejercicio anterior. Sí. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu consulta? En el ejercicio anterior, x-3 también podría ser menor que 7 más x-medios. A ver. Aquí. ¿X? ¿Cuál? Ya. X-3. X sobre 3 también podría ser menor que 7 más x sobre 2. O sea, profesor, si este es menor que este y este, profesor, es menor que este, entonces, yo podría decir que este también es menor que este. Claro, podrías decirlo, ¿no? ¿Menor o menor igual? Eso no podrías determinarlo, o sea, ¿cómo te digo? A ciencia cierta. No podrías determinar a ciencia cierta si este es menor o menor igual que este, porque dependemos del valor de acá del medio. Pero si son todos menores, claro, ahí sí puedes ponerlo. Si son signos iguales, digamos, acá es menor o igual, menor o igual, entonces tú puedes poner que también este es menor o igual que este. Pero si tienes signos diferentes, no vas a poder, de repente, afirmar eso, porque dependemos del valor del inmedio. A ver, las 6. ¿Alguien ya la oyó? Las 6. ¿Clavia? Profesor, no, tengo una consulta. ¿Toda inequación cumple con la ley de la transitividad? O sea, así como lo explicó mi compañero. Entonces, me sorprende. Sí, 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 sí. Cuando son relaciones de tipo estrictas, sí. Cuando son no estrictas, siempre depende del valor del medio. Ay, ya. Pero si hubiese algún conector entre ellas, entre esas relaciones, solamente se cumpliría lo que está en ambas partes. No sé si me dejo entender. A ver, sí. No, no, a ver. Si habría un conector. O sea, por ejemplo, que diga, no sé, X menor que 2, y haga un conector de Y, X mayor que 5, no lo sé. Pero ahí cada pareja cumple un cierto valor, ¿no? O sea, ahí X tiene un cierto valor para ambas extremos. No sé si me dejan entender con ese ejemplo. No, no, no te entendí, Flavia. O sea, más que todo cuando sí hay un conector entre esas relaciones. O sea, es como que rompiera ese conector la ley de la transitividad. Es algo si no... No sé si me entiendes. Un conector lógico. Que hubiese un conector lógico. Porque en una de las propiedades de la primera clase había como un conector que rompía. Y por eso que también quería hacerle esa consulta. A ver. Vamos a ver. Ya. Como diciendo en la ley de la ley aditiva, se podría decir. La ley aditiva. Ya. Ahí en la primera ley, ahí dice que A es mayor que B y C pertenece a los reales. Pero entonces, ¿el A también vale con el C? ¿O ese conector de Y lo rompe porque se encuentra en medio? Ah, ya. Este conector es un conector aparte. Es como si te dijera, A es mayor que B. Ya. Y C pertenece a los reales. O sea, y C pertenece a los reales. O sea, este valor no tiene nada que ver con esta inequación. No tiene nada que ver. Por eso digo que el conector es como que rompe eso. Que ya no cumple ese con lo que está diciendo A. Que es mayor que los otros valores, ¿no? Claro, o sea, ese conector en ese caso simplemente no es un conector de intersección. O sea, ¿cómo te explico? A ver, es un conector que te dice que aparte de esa inequación existe un valor C. Un valor C. Cuyo valor está definido en los reales. Y no tiene nada que ver con la inequación. Lo único que tiene que ver es ese C con la inequación es al momento de operar, ¿no? A por C mantiene o de repente no mantiene el valor de orden de la inequación. Oye, pero A y B siguen siendo reales, ¿no? Porque trabajamos en ese campo. Sí, A y B siguen siendo reales. Ah, ya solamente que como ya es... Si A, B y C son reales, el C creo que decir real es algo muy ya como que demasiado... Que lo coloquen ahí porque uno se supone que es real, ¿no? Pero por eso es lo que me confundía. En ese tipo de conectores no tienen ninguna injerencia. Los conectores, la única función es conectar proposiciones. Es la única función de los conectores lógicos. Oye, pero si en ese... Bueno, por ejemplo, en ese teorema hubiese una relación de orden, entonces sí funcionaría la ley de la transitividad, ¿no? Ya, para que es la ley de la transitividad siempre tiene que ver tres elementos, ¿no? O sea, pero tres elementos que cumplan con el mismo orden de desigualdad. Por ejemplo, una vez C y que los tres estén afectados por orden de desigualdad. En ese caso, el C no está afectado por ningún orden de desigualdad. Simplemente el C es un valor ajeno a la expresión. ¿Y en la ley puede haber varios valores, aparte de tres? O sea, de tres valores exactos. Puede haber cuatro, cinco valores. Sí, puede haber varios. Puede haber bastantes valores, eso sí. Más que todo con las estrictas, ¿no? Como me lo dijo hace un rato. Sí, con las estrictas es más fácil determinar. Con las no estrictas determinamos, o sea, dependemos del valor del medio. Ah, ya. Ya, muchas gracias, profesor. Y disculpe. Listo, Flavio. Ya. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? ¿Dónde estábamos? A ver. En la seis. Nulo o vacío. ¿Por qué sale nulo o vacío en esa inequación? Profesor, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pasamos a restar, pasamos a sumar. ¿Qué es lo que harían ustedes en ese tipo de ecuaciones? ¿Ya? Primeramente, primeramente, tenemos un x más 5, ¿ya? Factor de x menos 1, ¿ya? Y es menor que dos factores, ¿no? x menos 2, factor de x más 1. ¿Ya? A ver, lo que yo te recomiendo en este caso, ¿ya? Es que los operes. Ya que es menor que x cuadrado menos 5. Profesor, y ese a, no, ese a es el alternativo, simplemente que se acorde. ¿Ya? ¿Qué es lo que te recomiendo? Opera los uno por uno, ¿ya? ¿Ya? Primero trabaja esto, y luego trabaja el otro. A ver. Primero trabajamos esta primera inequación, luego trabajamos esta segunda inequación. ¿Ya? Pero también con los segundos valores. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya? En este caso, a ver, óperalo. O sea, multiplícalo, ¿no? Multiplica los binomios. A ver. ¿Qué es lo que tendrías acá? Sería un x cuadrado. Un x cuadrado. ¿Qué más? Un x cuadrado más 4x, ¿no? Menos 5. ¿No? Si tú multiplicas estos dos, ¿ya? Aplicas Steven, lo que necesites, te va a salir esto, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué te sale? A ver. Multiplica x menos 2, factor de x más 1. Un x cuadrado, ¿ya? Menos x, menos 2. ¿Es correcto, profesor? ¿Sí es correcto? Ahora, por acá. Lo mismo, lo mismo. ¿Cuánto salía esto? Un x cuadrado, ¿ya? Menos x, menos 2. Yo creo que un x cuadrado, menos 5. Y ahora, profesor, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, resta lo que tienes que restar. Por ejemplo. Este x cuadrado pasa al otro lado con signo negativo. ¿Verdad? Entonces, simplemente se va y se va. ¿Qué es lo que te quedaría? Lo siguiente. O sea, como los x cuadrados se restan, te queda un 4x menos 5, es menor, o es menor que, menos x menos 2. Este menos, este menos x pasa al otro lado con más x. Sería 5x. Y este menos 5 pasa al otro lado con 5. Sería más 5, ¿verdad? 5 menos 2. Y acá, 4 más x. De frente. 5x sobre... Digo, es menor que 3. Donde este 5 pasa al otro lado a dividirlo. Tienes que x es menor que 3 quintos. ¿Ya? Y en el otro caso, ¿qué es lo que tienes? A ver. Se van los x cuadrados, se restan, ¿no? Y esta x pasaría al otro lado a sumar. Sería x. Con más x. ¿Ya? Recuerda que estas se van. Se van y se van. Este menos x pasa al otro lado a sumar. Y este 5, ese 5, pasa al otro lado a sumar también, ¿no? Porque está como menos 5 pasa al otro lado con más 5. 5 menos 2 sería 3. ¿Ya? Ah, ya, profesor. x es menor que 3 quintos y x es mayor que 3. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Fácil, sencillo. ¿Ya? Fácil y sencillo. Primero, profesor. ¿Quién es mayor? ¿3 quintos o 3? 3 quintos es el menor. Y el mayor es 3. Ah, ya, profesor. Listo. Listo. ¿Y cómo sería esto? A ver, primero en ocasión. Dice x menor que 3 quintos. Ah, ya. Facilito. x menor que 3 quintos. O sea, en tu recta real vas a graficar todos aquellos números o elementos que estén para acá, para la izquierda. ¿Qué más te dice? x mayor que 3. Sor, x mayor que 3, profesor. x mayor que 3. Pero profesor, entre estos dos elementos no hay ninguna intersección. ¿No? Como no hay intersección, tu conjunto solución simplemente y sencillamente es el conjunto nulo o vacío. ¿Ya? Conjunto nulo o vacío. Ese es tu conjunto solución. ¿Ya? ¿Por qué no hay intersección en los dos? Porque uno te dice x más 3. Bueno, es mayor que 3. Y el otro te dice x es mayor que 3 quintos. ¿No? Entonces, simplemente no se va a poder. Hay el conjunto solución. Marcas el nulo y vacío. ¿No? Ahí está. La hay. ¿Ya? Hay problemas y hay problemas. Así que te pueden dar ese tipo de soluciones. ¿Ya? Sigamos resolviendo. Sigamos resolviendo. Sigamos resolviendo. A ver. Esto pasamos para acá arriba. ¿Ya? A ver. Tenemos una hora. Ya tenemos una hora. Vamos a hacer unas ejercicios. A ver. ¿Con cuál? Profe. La 7. ¿La 7? Sí. La 7. ¿Ya? La 7. Luego pasamos al problema C. Luego pasamos a los de San Marcos. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Algún problema me estaban pidiendo? ¿Por ahí? Listo. A ver. Vamos con la 7. ¿Ya? Dice. La suma de los valores en TRX. Sí son preguntitas tipo admisión. Pero son los fáciles. ¿Ya? Estos son los facilitos. ¿Ya? Mira. Dice. Te dice lo siguiente. ¿Ya? La suma de los valores enteros que cumplen con la desigualdad. X más 2 sobre X menos 1. Es menor. O bueno. Mayor o igual que 2. Es. Profesor. Pero en ese caso. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que harías en ese caso? ¿Ya? Tengo arriba y abajo el X. ¿Ya? Fácil. ¿Ya? Fácil. Primero tú intenta. ¿Ya? Solucion. Listo. Tienes el problema que es X más 2. ¿Ya? Ponemos la división X más 2. ¿Ya? Sobre X menos 1. Y eso es mayor o igual que 2. Listo. ¿Ya? Y te pide la suma de los valores enteros. O sea, te pide. Encima te pide la sumatoria. ¿Ya? Te pide por acá la sumatoria. ¿Ya? De los valores enteros. ¿Ya? Muy bien. Es lo que te pide, ¿no? Listo. Para ir a la sumatoria de los valores enteros. Primero tienes que resolver la inequación. ¿Y ahí cómo resolver la inequación? ¿Cómo resolves? Así. S más 2. Pasa al otro lado a restar. Que te quede un menos 2. Cosa que acá, ¿cuánto te queda? Cero. ¿Ya? ¿Y ahora qué haces? Ahora, este X menos 1 multiplica por ese menos 2. O si gustas, o si gustas, también puedes multiplicar así. ¿No? Si quieres. Por X menos 1 a ambos miembros. ¿No? ¿Para qué? Para que se haga una... ¿Cómo te digo? Una fracción homogénea. ¿Verdad? Listo. A ver, multiplica. 2 por X. 2X. 2 por menos 1, menos 2. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y abajo qué tienes? Abajo tienes una sola... O bueno, un solo denominador. ¿Ya? Ponemos, profesor. ¿Cómo sería? Pasito. ¿Ya? Menos, abrimos, abrimos paréntesis, 2X menos 2. ¿Correcto? Es correcto. ¿Ya? Mira. Fracciones. Fracciones homogéneas. Y estamos restando fracciones homogéneas. Esto como si fuera un A y eso un B. Sería menos todo esto. ¿Ya? Por eso lo pongo así entre paréntesis. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo sería esto? Menos 2 por menos sería menos 2, ¿no? Menos 2X. Y menos por menos sería más 2. Listo. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué hacemos? Fácil. ¿Ya? Menos 2X más X. Acá, profesor, me sale X. Y 2 más 2 sale 4. Entonces, sale menos X más 4. Menos X más 4. Muy bien. Profesor, sale negativo. ¿Qué hacemos? Ya. Aplicamos una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Esta de acá. Cuando multiplicamos por un número negativo, ¿Ya? ¿Está por acá? Ya. Y está, mira. La ley multiplicativa número 2. Dice. Si A por B. ¿Ya? Y... Tengas la inequación A mayor que B. ¿Ya? Y un número C es un número negativo. ¿Recuerdas que estos eran los negativos? Los negativos. ¿Ya? Si tú multiplicas A por C. ¿Qué pasa? El signo de la inequación se altera. ¿Ya? Lo que se traducida en el castellano. ¿Ya? Traducido en el castellano. Si tú multiplicas una inequación por un negativo. ¿Ya? Simplemente el signo de la inequación cambia. ¿Ya? O sea... A ver, factoriza. Factoriza el signo. Primero. A ver. Primero vamos a notar cómo está. ¿Ya? Factoricemos el signo. Factor. Acá sería X menos 4. ¿Ya? Listo. Efectivamente. Cumple, cumple. Mira. Menos por X menos X. Menos por menos 4 más 4. Porque menos por menos se hace más. Muy bien. Ahora. Profesor. Si yo multiplico por menos 1 arriba. ¿Puedo multiplicar también por menos 1 abajo? Claro que sí. ¿Puedes hacer eso? Claro que puedes hacer. ¿No? Puedes hacer. O si no, menos 1 por acá. Y acá también por menos 1. Ya te dije, ¿no? Si vas a multiplicar a un lado por un número. Digamos, por A. También al otro lado multiplica por A. Para que no altere tu equivalencia. En este caso, tu ecuación. En este caso, ¿por qué menos 1? ¿Ya? ¿Por qué menos 1? Porque el menos 1 va a hacer que esto se haga positivo. ¿Ya no? Si esto lo multiplicas, mira. Si esto lo multiplicas por un menos 1. ¿Ya? Por un menos 1. A ver. Por un menos 1. ¿No? Abajo también, ¿por qué multiplicas? Por un menos 1, ¿ya no? ¿Ya? Te lo voy a explicar así. De la forma más básica, ¿ya? Por un menos 1. ¿Ya? Pero este menos 1. Que pase al otro lado a multiplicar, ¿ya no? Por eso es lo que te dije, ¿no? Si a un lado, si a uno le aplicas 1, al otro también le aplicas. ¿No? Entonces, ¿qué te quedaría acá? 0 por menos 1, ¿ya no? ¿Ya? Cosas que esas dos se pueden ir. ¿No? Porque este puede pasar a dividir y se puede simplificar. O sea, no hay ningún problema. ¿Ya? Mira, este menos, por todo este signo, ¿qué lo hace? Lo hace más. Y este menos, por la inequación, ¿qué lo hace? Lo hace, cambia. O sea, mira. Cuando multiplicas por una cantidad negativa. Tienes un A mayor que B. Y lo multiplicas por C. Y C pertenece a los reales negativos. Entonces, A por C, hace que cambie la orientación o el sentido de tu negación. ¿Es menor que qué? Que B por C. ¿Ya? En otras palabras, en otras palabras, ¿ya? Cuando tengas esto, simplemente multiplica por menos 1 a todo. Y cambia el sentido de todo esto. ¿Ya? Al numerador nada más. Entonces, para ya no hacer tanto. Simplemente, chao. Chao. ¿Ya? Este signo, simplemente, chao signo. Y lo único que haces es, varías esto. Varías esto. Y ya está. Nada más. ¿Ya? A ver, nos hemos saltado un paso acá. Recuerdo que esto era, esto era, un menos 4. ¿Ya? Hasta ahí estamos todo bien, ¿no? Profesor, si yo quiero eliminar, porque lo que queremos es eliminar el valor negativo de la variable. ¿No? Porque no nos conviene trabajar con menos X. Para nada nos conviene. ¿Qué hacemos? Chao signo. Pero yo altero el sentido de la variable. Digo, en el sentido de la ecuación. ¿Ya? Muy bien. O sea, tendría esto. ¿Ya? Listo. Si tienes, digamos, menos A sobre B, digamos. Es menor que C. ¿A qué es igual esto? Profesor, simplemente, profesor, menos, digo yo, A sobre B. Mayor que, mayor que menos C. ¿Sí o no? Sencillo. ¿No se entiende? Espero que sí. ¿Ya? Listo. Ah, ya, profesor. ¿Y esto qué es, pues? Esto ya tú ya lo conoces hasta en la sopa, ¿sí o no? Esto ya lo conoces. Esto ya... Ya te habrás cansado hasta de verlo. ¿Ya? Pero vamos a continuar esto acá arriba, ¿ya? Esto vamos a ponerlo por acá. No. A partir de acá vamos a ponerlo acá, ¿ya? Listo. ¿Por qué no se vea muy largo la pizarra? Listo. ¿Y esto qué es, profesor? Simplemente, ¿cómo graficabas, pues? Lo que es inequaciones. Puntos críticos. Por eso ahora aquí es 1 y aquí es 4. Oye, cuidado que pongas menos 1 y menos 4, ¿ah? No. Menos 1 y menos 4 es el valor que aparece acá. Pero el punto crítico es 1 y es 4. Recuerda que tienes que igualar a 0. Ah, ya. Profesor, aquí es menos infinito. ¿Ya? No te quedes de menos infinito. Y acá es el más infinito. ¿Ya? Muy bien. ¿Ahora qué hacemos? Ponemos más cerquita. Lo que ya sabes, ¿no? Lo que ya sabes. Profesor, empezamos por la derecha, profesor. Ahora, como todos son, como todos son, están elevados a una potencia impar, no hay ningún problema, ¿no? Solo que al 4 le ponemos cerradito. Y al menos, uy, y al 1, ¿cuánto le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Abierto, profesor. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Ahora sí, profesor. Más, menos y más. ¿Qué es lo que me dice? Menores que, menores iguales que 0. ¿Cuáles son? Etcétera. Entonces, conjunto de solución. X pertenece. X pertenece. Abierto en 1. Punto y coma. Cerrado en 4. Nada más. ¿Ya? Eso viene a ser tu conjunto de solución. ¿Ya? Listo. Pero, profesor, ¿ahí termina? No. Ahí no termina. Mira. Entre el 1 y el 4, hay infinitos números, ¿ya no? Infinitos números reales. Pero, ¿cuántos números enteros hay? Ah, profesor. Te pide los valores, bueno, la suma de los valores enteros. Se te pide esto, ¿no? La suma de los valores enteros. Ah, ya. Profesor, entonces, tenemos que hallar cuántos números enteros hay. Entre el 1 y el 4, ¿cuántos hay? ¿Existe el 1? No, recuerda que el 1 es abierto. Si al 1 no lo consideramos. Está el 2, entonces. El 3. Y el 4. El 4 está cerrado, entonces. Lo consideramos. Transforma en suma. Transforma en suma. Entonces, la suma de los valores enteros es igual a qué? A 9. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Esa es tu respuesta. Recuerda. ¿Cuáles son los enteros que hay entre el 1 y el 4? Porque te pide, pues, los valores... Bueno, te pide la suma de los valores enteros que cumple con la desigualdad. O sea, están aquí, en este intervalo. Es lo que te dice. ¿Ya? El 1 no puede ser porque es abierto. Y cuando es abierto, no lo consideramos. El 4 sí puede ser porque es cerradito. Y lo consideramos. ¿Sí? Entonces, entre el 1 y el 4, ¿cuál? ¿Qué valores enteros, enteros, enteros? El 2, el 3, el 4. Si esto fuera menos 1, también consideras, pues, al menos 1, 0, 1. Entonces, consideras a todo seguido, ¿no? Pero, ¿cómo es 1 positivo? Solo consideras a 6. ¿Cuál es tu pregunta, Flavia? Mi pregunta va respecto al menos 1. O sea, primero usted dijo que se le multiplica al numerador y al denominador. Lo que se le multiplica arriba, se le multiplica abajo. Y luego eso se le fue, pasó al otro lado, con el 0 para cambiarse el signo, el orden de la desigualdad. O sea, me confunde esa parte. Ya, ya. Mira, te explico así, ¿ya? Mira. Digamos, tú tienes un número, digamos, A menor que B. ¿Ya? O mejor, mejor, mejor con ejemplos. O sea, 5 menor que, a ver, tu número. Ya, 5 menor que 10. ¿Ya? Listo. Ya. Si yo quiero cambiarlo de orden, ¿cómo sería? Lo multiplico a menos 1 por este. Y acá, también por menos 1. Listo. Por menos 1. Listo. Pero, ¿qué pasa con la relación? A ver, vamos a averiguar. ¿Ya? ¿Cuánto es 1 por menos 5? Es menos 5, profesor. Y 1 por menos 10 es menos 10. Ah, profesor. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Que menos 5 ya también va a ser mayor que menos 10. Ya no va a ser menor. Va a ser mayor. ¿Ya? Pero, ¿por qué, profesor? ¿Por qué se da eso? ¿No? Ya. ¿Por qué se da esa condición, ¿no? De que cuando un negativo multiplica, hace que... Por esa es mi razón, ¿no? Porque un negativo, cuando multiplicas ambos miembros de la inversión, hace que todo cambie. Pero, ¿y este menos 1, profesor, de dónde sale? Sale de acá. ¿Ya? Sale de acá. De esto. Menos 1. De ahí sale. ¿Por qué? En sí, esto es lo que hacemos en matemáticas, ¿no? Si queremos multiplicarlo a una cantidad, es igual que tú lo multiplicas arriba y abajo. O sea, mira. Menos 1 entre menos 1, lo multiplicamos por 5. ¿Ya? ¿Qué hacemos luego? Esto pasa al otro lado a multiplicar. Un menos 1. Entonces, lo que decimos en matemáticas es lo siguiente, ¿no? Si a un lado le haces 1, al otro lado también le haces lo mismo. ¿Ya? De ahí vienes. De ahí vienes. ¿Ya? Porque menos 1 entre 1 es igual a 1. Y no afecta nada a eso. Ah, entonces siempre se le tiene que multiplicar menos 1 si es que... Al denominador, si es que queremos cambiar. O sea, por algún motivo. Depende. Sí, siempre por menos 1. O simplemente cambia ese signo a todo. Nada más. Ay, ¿por qué? O sea, me confundí el hecho de que lo multiplicaba el numerador al denominador y luego el denominador cambiaba al otro lado el orden de la desigualdad. O sea, no sabía dónde salía el menos 1. O sea, este menos 1 sale de eso, ¿no? Ya, se sale de ahí. Se sale de acá. Menos 1 sobre menos 1. Y ahora este menos 1 puede ser al otro lado multiplicar. ¿Ya? Pero multiplicar, mira. Pero multiplicar, mira. Una cantidad negativa a un lado. Y a otro lado también por una cantidad negativa o por la misma cantidad negativa. Hace que el valor de la desigualdad cambie. Lo que era así, cambia. Profesor, no solamente puede ser menos. Ahí menos 1 es más que todo por el signo. Pero podría ser otra cantidad. Depende del problema que nos den, ¿no? Claro, puede ser otra cantidad también. No, pero ahí más que todo los hemos parecido. Ah, ya. Igual, si lo multiplicas por otra cantidad, también te va a salir lo mismo. Puedes multiplicarlo por un menos 10. Sí, te va a salir lo mismo. Multiplícalo por menos 10 arriba. Te va a salir la misma respuesta. Y por menos 10 acá también. Menos 10 por 0 te sale 0. Y menos 10 por x sale 10x. Y menos 10 por 4 te sale 40. ¿No? Bueno, o volvieras a fortalecer el 10. Y el 10 se va a ir con el 0. O el 10 va a ir a dividir al 0. Entonces también se va a ir. Ah, ya. Ya, ya. Gracias, profesor. Listo. A ver, siguiente problema. Siguiente problema. A ver. Ángelo, ¿te escucho? Profesor, ahí todo tendría que mandarlo para un costado para que sea la inocuación a 0. ¿No podría hacerlo, digamos, el x menos 1 o pasarlo a multiplicar? Claro que lo puedes pasar a multiplicar. Pero estaríamos perdiendo una solución. Mira. Profesor. ¿Y por qué, profesor, no hacemos esto? No hacemos esto, ¿ya? Lo vamos a pasar a multiplicar, ¿ya? Para ver cuál es la diferencia. Este x menos 1. X menos 1. Pasa a multiplicar acá. O sea, pasaría como x menos 1. A ver. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? A ver. 2 por x, 2x. Acá tienes 2x menos 2. ¿Verdad? x más 2. Y por último, ese x pasa a restar. Y este menos 2. Sería 4. Y esto sería x. Algo así te salió, ¿verdad? x menor o igual que 4. ¿Verdad? O x menor o igual que 4. Ya. Vamos a ver. Que es lo mismo. ¿Ya? Mira. Profesor, este menos 1. Ya lo vamos a copiar. Ya lo vamos a copiar. Ya mira. Lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿por qué no mejor más rápido? Este x menos 1 pasamos a multiplicar acá. Eita. x factor de... Digo, 2 factor de x menos 1. Multiplicamos el 2 por x y el 2 por menos 2. 2x menos 2. ¿Ya? Y este x pasa acá a restar. Y este menos 2 pasa acá a sumar. ¿No? 4. Igual que así. Y nos sale mucho más fácil y más rápido. Sí. Mucho más fácil y rápido. Pero estamos perdiendo soluciones. ¿Ya? Mira. ¿Por qué? Mira. Este 4 pasaría al otro lado a restarse. Menos 4. Menos que sea. O simplemente... Ya. O sea. Cualquiera de las dos formas, si lo resuelves. Si hacemos intervalos. ¿Ya? Si hacemos esto. Mira. 4. Muy bien. Y x. Mira. X menor que 4. Menor o igual que 4x, ¿no? Entonces. Mira. ¿Cómo es todavía menor o igual? Cerradito. ¿Qué valor toma x? X toma... Y acá, acá. Pero, ¿qué es lo que te pregunta? ¿Qué es lo que te pregunta? La suma de los valores enteros que cumplen con la desigualdad. ¿Cuántos valores enteros cumplen con la desigualdad? O sea. ¿Cuántos valores enteros hay acá? Hay infinitos. Y aparte, no estamos considerando a esta solución de acá. ¿No? Porque también esta solución es la que nos valora la vida. ¿Ya? Mira. Porque x está casi... X vale... Mira. X es menor que 4. O sea, x es todo esto. Pero acá también está el 1. Y si yo digo que x vale 1... A ver, ponle x es igual a 1. 1 y 1. 1 menos 4 es menos 3. Y 1 menos 1 es 0. Y 0 menor o igual que 0. No. Esto, en primer lugar, no se va a poder determinar. ¿No? Esto no existe. No existe un cantidad de fracciones entre 0. Entonces, por eso mismo no podemos hacer esa operación. La operación de multiplicar de frente esto por acá. Porque perdemos soluciones. Perdemos soluciones. Pero sí. Por eso los problemas así de admisión. Parecen así problemitas simples. Y muchos hacen esto. Y la mayoría cae en eso. ¿No? La mayoría cae en esa parte. Listo. A ver. El conjunto de solución de la inequación. A ver. ¿Cuál hacemos ahora? A ver. El resto está relativamente sencillo. ¿Dónde va a ser la 8? ¿La 8? A ver. ¿Dónde va a ser la 8? Ya te hice. Resolver la inequación. Uy. Y en ese caso. ¿Qué es lo que haríamos? La 8 es más un tema de factorización. El único detalle es. Es factorizarlo bien. A ver. Tienes un x a la cuarta. ¿Ya? Menos 2x cubo. Menos 15x cuadrado. ¿Ya? Y eso es menor o igual que 0. Menor. Menor o igual que 0. ¿Ya? Profesor. Esto se me hace conocido. Sí. Lo puedes hacer si quieres por aspa doble especial. Si quieres lo puedes hacer. Por ahí te va a salir. Pero mejor lo hacemos por divisores binómicos. ¿Ya? ¿En qué consiste el método de divisores binómicos? Ah, profesor. Ya me lo acordé. Más x. Más 0x. Más 0. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Y lo igual a 0. ¿No sale por aspa simple? Ah, por aspa simple también sale. Mejor aún. Mejor aún sale por aspa simple. ¿Ya? Mejor aún sale por aspa simple. x al cuadrado. x al cuadrado. ¿No? Y acá sería 5x nada más. Y abajo sería 3x. Y listo. ¿No? Aquí le damos negativo. La que le damos negativo al 5. Positivo. Ahí veis. Ya está. Pan, pan y pan. ¿Cumple? Sí, cumple, profesor. Ah, ya. Ya nos demoramos por acá. Gracias por el dato. ¿Qué hacemos? Producto de dos factores. Producto de dos factores, profesor. Uno es x al cuadrado. ¿Ya? Menos 5x. Si quieres puedes seguir. Puedes seguir ahí factorizando el x. El otro, ¿cuál es? x al cuadrado. ¿Ya? Más 3x. ¿Ya? Y esto todo es menor. Menor. Menor igual que 0. Profesor, ¿qué hacemos ahí? Factorice el x. Sin miedo. O sea, x menos 5 te queda acá simplemente. x menos 5 y afuera sale un x. Y acá. Factorice el x sin miedo también. Te queda acá, ¿qué? Un x. Y acá un x más 3. Y acá un x. ¿Verdad? Claro, mira. x por x. x al cuadrado. x por 3 es 3x. Igual. 5 por esto. Ya, igual. Ya. Listo. Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué hago? Sigue factorizando. ¿Qué te quedaría? A ver, este saca la fuertita. Sería un x al cuadrado. Menor igual que 0. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ahora, ¿cómo hago mis factores? Mi esto. Mi método de... ¿Cómo se llama este método? De los puntos críticos, profesor. Facilita. Ya, facilita. Haz lo mismo. Haz lo de siempre. Haz lo de siempre. ¿Ya? Lo de siempre, sí. ¿Cuál es lo de siempre? ¿Cuáles son los puntos críticos? Punto crítico para acá. 5. Punto crítico para acá. Menos 3. Punto crítico para este, profesor. ¿Cuánto es? 0. ¿Qué cosa? 0, pues. Porque sería como si fuera... Un x menos 0, o sea. ¿Sí o no? Mira. x menos 0 al cuadrado. ¿Cuánto es? x menos 0. x. x al cuadrado. x al cuadrado. Sigo diciendo lo mismo. Entonces, si tú igualas a 0, entonces sigues en lo 0. Pues, ¿a veces no me lo sabía? Es que sí. Es que a veces también te ponen un x o y a cuarenta para que, como quien dice, para que te olvides. O sea, para que no consideres el 0. Ya, vamos a... Hemos borrado un pocito. Ya está. Ya, lo volvemos a poner. Listo. Puntos críticos. Entonces, facilita el 3 acá. El 0 aquí. Y el 5 por acá. Listo, profesor. No hay nada más que hacer. Hago mi magia, profesor. ¿Cuál es tu magia? ¿Cuál es tu magia? Voy desde acá, por acá. ¿Cómo es el 5? Impar, no pasa nada. Por acá. ¿Cómo es el 0? Par. ¿Qué hago? Repito. Voy al menos 3. ¿Cómo es el menos 3? Impar, no pasa nada. Listo. Antes, profesor, se está olvidando de los puntos críticos. Efectivamente, los puntos críticos. Todos son menores o iguales. Entonces, que todos consideramos como cerraditos. Ya está ya. Listo. Ahora sí. ¿Qué te dice? Los que son menor que 0. O sea, los negativos. Esto y esto. Ah, ya. Conjunto solución. Conjunto solución. Conjunto solución. O si quieres, x pertenece, ¿no? Como gustes. ¿Cuál es? Cerrado en menos 3. Cerrado en menos 3. ¿Hasta dónde? Hasta el 5. Cerradito. Profesor, lo pongo unión con el 0. No es necesario, sino porque el 0, este 0 ya no es necesario porque ya está considerado en este interno. ¿No? Ya está considerado ahí. Entonces ya no es necesario. Bueno, nada más. Ese sería tampoco otra solución. ¿Ya? Listo. Pero no hay esa respuesta. Sí hay esa respuesta, ¿no? La e. Menos 3 al 5. ¿Ya? Listo. Lo único que de repente te faltaba ahí es esto, ¿no? Esto. ¿Y por qué ese profesor le pone 0? Lo siguiente, pues, mira. Si tienes tres números, mira. Ya tienes un número, dos números y tres números. Tienes tres números. ¿Ya? O sea, tienes un a, b y c. Y si a, b, c es igual a 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0. En este caso, ¿cuál es a? Es a, es esto, ¿sí? O bien esto también es 0. Por eso le ponemos que también vale 0. Y también lo ponemos con su punto crítico. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras considerado este punto crítico? Tu respuesta sería otra. Tu respuesta solo sería en base a 5 y 13. De repente sale lo mismo, ¿no? De repente sale lo mismo. Creo que sale lo mismo. Creo que sí. ¿No? Pero por suerte te salió lo mismo. ¿No? Porque solo te pide menor o igual. Si fuera mayor o igual, ¿cuál sería? A ver. Si el ejercicio fuera el siguiente. ¿No? Fuera el mismo. Pero yo también con mayor o igual. ¿No? Ahí vas a notar la diferencia. Ahí vas a notar la diferencia. De este 0 cuadrado. Ahí vas a notar la diferencia. ¿Ya? Pero por el momento... ¿Ya? Por el momento... Profesor, como es menor, se toman los valores negativos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como todo esto es menor o igual que 0, se toman los valores negativos de acá. Ah, ya, ya. Gracias. Listo. Muy bien. Ya. Ahora sí, vamos con las preguntas un poquito más fuertes. A ver. Profesor... La 11. ¿Ya? La 11. Profesor, disculpe, una pequeña consulta. En el 9. El 9 es parecida a la 7, ¿verdad? A ver, el 9. Vamos a ver el 9. El 9... Sí, es parecida a la 7. De hecho, es idéntica a la 7. ¿No? Haces lo mismo, haces lo mismo. Multiplicas. O sea, el 3 le pasas al otro lado. A restar, lo multiplicas, lo sumas y haces lo mismo. Te va a estar bien. Oye, profesor, y también le iba a pedir si se puede resolver la 10, por favor. Porque hay como un cuadrado al medio y... Ya. La 10, ¿ya? La 10 y la... Primero la 10. Pues ya, ¿ya? Y después vamos con los problemas... Vamos en ese... Bueno, efectivamente es el orden de complejidad. Listo. Profesor, en la 10 tenemos lo siguiente. Tenemos 5 menor que... Bueno, menor... Menor igual que x cuadrado. ¿Ya? Menos... Menos 31. Menor igual que 18. ¿Ya? Y te piden resolver eso. Profesor, ¿cómo haría eso? Ya, para esto hay... Creo que dos formas, ¿no? Si quieres, hay dos formas. Una es restando, la otra es... La otra es comparando. Te va a salir de dos formas. ¿Ya? A ver. Haciendo de la forma tradicional que hemos aprendido. Igualando miembro a miembro. ¿Ya? Igualamos acá. Igualamos por acá. O sea, igualamos primero las dos primeras inequaciones. ¿Ya? Mejor yo los dos primeros valores. Y acá. Yo también. Igualamos los dos siguientes. Listo. Te va a salir. Te va a salir. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? A ver. ¿Ya? Muy bien, profesor. ¿Qué hacemos acá? Lo siguiente. ¿Este 5 puede pasar al otro lado a restar? Claro que puede pasar a restar, ¿sí? Acá te queda un 0. ¿Y acá te queda qué? Menos 36. ¿Por qué este 5 pasa al otro lado como menos 5? Menos 5, menos 31, menos 36. Muy bien. Pues ahora, ¿qué hacemos? Diferencia cuadrados. ¿Ya? Diferencia cuadrados. Ojo, cuida que pongas de frente 6, ¿ah? Cuidado. X menos 6. ¿Factor de qué? De X más 6. ¿Correcto, profesor? Lo mismo acá. Este 31 pasa al otro lado. Bueno, ese 18 que pase mejor a este lado. ¿Ya? A restar. Sería 49. ¿Verdad? Claro que sí. 18. Este 18 pasa como menos 18. Menos 18, menos 31, menos 49. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Diferencia cuadrados. ¿Ya? A ver. Diferencia cuadrados. Por acá, por acá. Sería un X más 7. De acá sería un X menos 7. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Dibújalos. Dibújalos sin ningún problema. ¿Ya? Dibujamos para acá, profesorcito. Y también dibujamos para este. Y después lo intersecamos. ¿Ya? En este caso, profesor, es menos 6 y 6. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué es? Menos 7 y 7. ¿Ya? Muy bien. O sea, son cosas aparte. Recuerden, al final, ¿qué hacíamos al final? Al final, profesor, los intersecamos. Intersecamos estos dos intercambios. ¿Ya? Por eso los desarrollamos como casos aparte. ¿Ya? Un poquito más separadito. Muy bien. Profesor, ¿qué es lo que te indica acá? Primero, que ambos son mayores o iguales. O sea, ambos son cerraditos. No hay ningún problema. Cerradito. 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 Y también cerradito para este. Cerradito para este y cerradito para el otro. ¿Ya? Lo que te lo estoy haciendo un poquito feo. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Empezamos por donde? Por la derecha. Más. Menos. Y más. Muy bien. Primer conjunto de solución. Dice. Todo esto es mayor o igual que cero. Dice. Mayor o igual que cero. Dice. Mayor o igual que cero. O sea, positivos. Esta es de acá. Y esta es de acá. Siguiente. ¿Qué te dice acá? Muy bien, profesor. Acá empezamos por más. Menos. Y más. Listo. Mira, ¿qué es lo que te dice? Son menores o iguales que cero. O sea, este es de acá. Los de abajo, ¿sí o no? A ver. Conjunto de solución para el primer caso. ¿Cómo sería? De frente al intervalo. Ya no vamos a poner x por de mes. Sino de frente al intervalo. ¿Cómo es? Profesor, es abierto en menos infinito. Ya. Profesor, abierto en menos infinito. Hasta, profesor, el 6 cerrado. Hasta el 6 cerrado. Unión, profesor. Unión. Cerrado en, digo, menos 6. Cerrado en 6, profesor. Hasta el más infinito. Listo. Primer intervalo. ¿Ya? Segundo intervalo. ¿Cuál es? Entonces, profesor, aquí me pide, ya también, los menores o iguales que cero. Simplemente sería esto. O sea, sería desde el menos 7 al 7, nada más, profesor. Desde el menos 7 hasta el 7. Y ambos son cerraditos, profesor. Simple. Ahora que te pido que hagas, haz la intersección. ¿Ya? Y interseca estos dos intervalos. ¿Cómo? Fácil. Es facilito intersecarlo. ¿Ya? Si quieres lo intersecamos ahí ya nomás. ¿Ya? Lo ponemos acá, mira. ¿Cuál sería la intersección de estos? ¿Ya? ¿Cuál sería la intersección? Mira. O si no dibujamos, ya. O si no dibujamos. A ver, profesor. ¿Qué intersección habría entre estos dos? ¿Ya? Mejor hubiéramos hecho un solo gráfico para... Ya, pero ya, ya es hecho. ¿Ya? Mira. ¿Ya? Al final vamos a terminar haciendo un solo gráfico, explicando esto. Ahí está. Mira. El menos 7 siempre va antes, ¿ya? El menos 7 es más antes. Es más pequeñito. Menos 7. ¿Quién sigue? Menos 6. ¿Quién sigue? El 6. ¿Quién sigue? El 7. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo es el primer intervalo? ¿Cómo es el primer intervalo? Profesor, es así. Profesor. Es desde el 6, mira. Profesor, es desde el 6. ¿Ya? O sea, es cerrado en el 6 primero. ¿Ya? Digo, cerrado en menos 6, cerrado en 6. Solo que uno, profesor... O sea, este primer intervalo es dibujado. ¿Ya? Solo que uno se va hacia la izquierda. ¿Ya? Y este otro se va hacia la derecha. ¿Ya? Ese es mi primer intervalo. Este de acá. ¿Ya? ¿Cómo es tu otro intervalo? ¿El otro qué es? Ah, profesor, el otro es cerrado también en 7. ¿Ya? Y también cerrado en menos 7. ¿No? Cerrado en menos 7, 7. Y en este caso, ambos convergen, ¿no? Se juntan. ¿Ya? Se juntan. Entonces, ya sabéis ya cuál es el conjunto de solución. ¿Cuál es la intersección? Oye, cuidado que me digas esto, ¿ah? No. Eso no es la intersección. ¿Ya? Te lo pongo de otro colorcito para que la vienes, ¿ya? Otro colorcito. El segundo intervalo te lo pongo de otro colorcito, ¿ya? Acá. Acá. Y acá. Listo. A ver, pongamos de otro colorcito, profesor. Listo. Ahí está. ¿Cuál es la intersección? Ahora sí, profesor. Ahora sí veo la intersección. La intersección es todo esto, profesor. Esto, esto y esto. O sea, los puntos que tienen en común. Esto, esto, esto. Y así se han dado. Ah, ya, profesor. ¿Cuál es mi conjunto de solución? Sería desde el menos siete. Ya. Abierto en menos siete. Hasta. Abierto en menos seis. Unión. Ya vamos a poner con su signo correspondiente. Verdadero. Unión. Ya. Abierto en seis. Hasta. Digo, cerrado en seis. Hasta cerrado en siete. Ya. Eso viene a ser tu conjunto de solución al que pertenece X. Ya. ¿Ves? No es muy complicado. Simplemente es tenerle paciencia al dibujo. Ya. Esa es la diez. Ya. Esa es la diez. Muy bien. A ver. Ahora sí, la once. Ya. La once, la once. Uy, el tiempo se pasa volando, muchachos. Ay, ¿por qué se pasará tan rápido? Tan rápido. Listo. Ya. La once te dice lo siguiente, ¿no? Si un cuarto menor o igual que X, menor o igual que tres medios, dice, ahí era el valor de M. Tal que X menos dos sobre X menos cuatro es mayor o igual que M. Uy. Y ahora, en este caso, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Es decir, está complicadito. ¿No? Listo. ¿Qué es lo que es? ¿No sale un quinto? ¿Perdón? ¿Sale un quinto eso? Un quinto. Vamos a anotar tu respuesta, ¿ya? Claudio. Claudio, ¿verdad? Claudio. Sí. Víctor Hugo. No sé por qué siempre te digo Claudio. Víctor Hugo. Ya está. Víctor Hugo. Listo. Solución. Copiamos el problema, ¿ya? Podemos hacer un cuarto. ¿Ya? Menor o igual que... Menor o igual que... X. Menor o igual que... 3 medios. ¿Ya? Y después hay el valor de M. Dice que... Tal que M es... Ya. Así. Primero tenemos que hallar el valor de X. ¿Ya? Primero tenemos que hallar el valor de X. Luego ya hallamos el valor de M. ¿Ya? ¿Y cómo hallamos por usar el valor de X? Simple. Es simple. A ver. A ver. Primero... ¿Cómo lo desarrollamos? A ver, a ver, a ver. Ya. Le damos la forma. Ya. Le damos la forma. Primero lo dividimos. Lo restamos dos. ¿Ya? Este también lo restamos dos. Y le restamos dos. Menos dos. ¿Ya? O sea, si vamos a restar dos a un lado de la inequación, a todos le restamos dos. ¿Ya? ¿Y luego qué hacemos? A ver. Le dividimos entre X. Todo entre X. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Ya? Ya, a la mala, a la mala, a la mala. ¿Ya? ¿Qué nos queda? ¿Ya? Mira, el primer dato te dice que x pertenece a un intervalo, ¿no? Pues x pertenece al intervalo, ¿ya? Que es un cuarto, cerrado en un cuarto, cerrado en un cuarto, ¿ya? Punto y coma, cerrado en tres medios. ¿Ya? Mira. No sé si la ves. Mira, esto yo lo puedo poner así, ¿sí? Yo lo puedo poner de esta forma. ¿No? Ya. Y x-2, ¿entre qué intervalo estaría? O sea, x-2 estaría entre, o sea, entre este mismo intervalo, ¿sí? O sea, simplemente sería x-2, es como si gastarías... Si acá pones x-2, es como si gastarías a los márgenes, menos 2. Y otro lado también, menos 2. ¿Ya? Lo mismo que hemos hecho acá. ¿Ya? Y lo dividimos entre otros intervalos, ¿no? No. A ver, a ver, denme un minuto, chicos. Un minuto para poder resolver. A ver, voy a sacar una hojita. ¿Ya? A ver. A ver, ¿no? No. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 A la mala tendremos que dividir nada más. ¿No? A ver. Y por acá, x menos 4 sería igual a... A ver... Yo también todo esto menos 4 y menos 4. Listo. Esto tenía un pequeño artificio para hacer. A ver, 4 por 4 menos 1 sería menos 15 cuartos. Y esto sería 2 por 4, 8. 8 menos 3 menos 5 medios. Ya está. Ya. ¿Y esto cuánto vale? A ver, esto vamos a copiar, ¿no? Ya. A ver, 4 por 1 es... 4 por 2 es 8. Sería... Menos 7 cuartos. Y acá dan 2 por 2, 4, 4 menos 1 cuarto. Menos 1 medio mejor. Listo. Está bien, ¿no? A ver, 2 por 2 es 4, 4 es 1. No, sí, está bien. Menos 1 medio. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? A ver... El valor de x menos 2 está compartido entre estos intervalos. ¿Ya? Sobre la división de x menos 4 está entre estos dos intervalos. A ver. A la mala no más, chicos. A la mala no más. Profesor, por un lado tienes un x menos 2. A ver, vamos a copiar el problema, ¿ya? Tienes un x menos 2. Y por otro lado tienes un x menos 4. Ese... 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 Ese es el valor de m, notice. Sí. Mayor o igual que... ¿Ya? ¿Qué hacemos en ese caso? A ver. Ya sé. Ya sé. Ya. Ya sé. Ya. 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 Muy bien. ¿Cuánto sale acá? Profesor, ¿cuántos son los cantos? Pues mira. Si yo te pongo de esta manera, es igual que te pongo de esta manera. Es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos salen los cantos? Pues ahora acá el canto salía menos 7 cuartos. 7 cuartos. Y acá el otro canto te sale... Menos 1 medio. Ya está bien. Y ¿cuánto era el otro canto? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? X menos 4. X menos 4. O sea, esto menos 4. Y esto menos 4. Ya. ¿Cuánto nos salía? Estaba acá. Menos 15 cuartos. Menos 15 cuartos. Menos 15 cuartos. ¿Y acá cuánto sale? A ver. Menos 5 medios. Menos 5 medios. Y ahora los dividimos los dos. O sea. O sea. Claro, podemos dividir los dos. Claro que podemos dividir. O sea. Mira. Si dividimos esto. O sea, mira. Si dividimos X entre X menos 4. O sea, estaríamos dividiendo. Ya. X menos 4. Ya. Estaríamos dividiendo todo esto. Entre esta cantidad. Y toda esta cantidad entre esta cantidad. A ver. Ya. A ver. Sigamos, profesor. Entonces, a ver. Ponemos acá. Ya. x menos 2 sobre x menos 4. Y acá sería 7 cuartos ¿sobre cuánto? Todo esto sobre sobre menos 15 cuartos. Y acá sería menos 1 medio ¿sobre cuánto? Sobre menos 5 medios. Sobre 5 medios. Menos 5 medios. Menos con este menos se hace más. A ver un pasito más. Este menos con este menos cuando ves en la fracción se hace más ¿no? Y este también se hace más. Se hace más. Listo. Ya tenemos ahí. Ahora que hacemos la cc. C chiquita, C grandote. Igual acá. C chiquita, C grandote. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A ver. 7 por 4. Arriba nos quedan 7 por 4. ¿Sí? 7 por 4. Ya. Y abajo nos queda un 15 por 4. Un 15 por 4. Y los 4 se van ¿no? Pero acá. Las S también. Arriba y abajo. Arriba ¿qué nos queda? Un 2 por 1 que es 2. Y abajo nos queda un 5 por 2. Que es 10. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos resolviendo. Chao 4. Y chao 15. Y chao 15. Muy bien. Chao 2. Y chao 1. Listo. Profesor, de acá podemos sacar dos cosas. O sacamos esta ecuación. O sacamos esta ecuación. Listo. ¿Ya? ¿Cuál es la que te pide? ¿Cuál es la que se parece? ¿Cuál es la que se parece a tu? A tu problemita. Ah, profesor. Esta se parece a acá. Dice, mira, lo siguiente. M es menor o igual que X menos 2 sobre X menos 4. O sea. ¿Cuál se parece? A ver. M. ¿A cuál de los dos se parece? ¿A cuál de los dos? ¿A esta o a esta? Esta se parece a... Esta de acá. ¿Cuánto vale M? M vale 7 quinceavos. ¿Ya? M vale 7 quinceavos. ¿No es 7 quinceavos? Por ahí, de repente, algo nos hemos sobrado. M menor o igual. M menor o igual. M menor o igual. M menor o igual. ¡Oh! Nos hemos olvidado algo más. Nos hemos olvidado algo más. ¿Ya? Hay una propiedad importante acá. El cual es que... Mira. ¿Ya? Muy bien. A ver. X menos 2 nos salió esta. A ver. Este problema sí está complejo. Es muy raro ver este tipo de problemas acá. ¿Ya? Muy bien. X menos 2. ¿Ya? A ver. Y a todo esto le hemos dividido entre esto. ¿No? Le hemos dividido entre esto. Hemos dividido ambos miembros entre ambos miembros. ¿Ya? Pero hemos dividido entre una cantidad negativa y una cantidad negativa. Ambos lados, ¿no? Hemos dividido entre cantidades negativas. ¿Ya? Mira. Mira. X menos 4 es un número negativo, ¿ya? Porque mira. X menos 4 está entre un número negativo y otro número negativo. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Aquí pasaba algo. Y aquí cambiaba el signo. Sería mayor o igual de acá. Mayor o igual. Es lo que pasaba. ¿No? Porque recuerdas del ejemplo en la C. Cuando el C, que era negativo, lo multiplicaba solo dividías entre una cantidad. ¿No? Hacía que el valor de la igualdad cambie. No. En este caso, mira. X menos 4. Que estamos dividiendo acá. ¿Ya? Es un valor negativo. Porque está entre un negativo y un negativo. Entre 3 y menos 1. Digamos. M está entre 3 y 1. O sea. M, ¿qué es? Negativo. Esto sería negativo. Si estamos dividiendo entre un negativo. Hace que el valor de la desigualdad cambie. Ah. Ese era el detalle. El valor de la desigualdad cambiaba. Y aquí también cambiaba. Y aquí también cambiaba. Y aquí también cambiaba. ¿Ya? Porque si no, sería ilógico lo que nos hubiera salido. Sería ilógico lo que nos hubiera salido. ¿Ya? Ahora sí es más ilógico. Ahora sí es más ilógico. ¿Ya? Porque hace rato no salía así, ¿no? Hace rato no salía así. Menor igual y menor igual. ¿No? Y obviamente este número, si te das cuenta, va a ser pequeño que el otro. O sea, este número sí es más grande que este. Y no puede ser menor que este. ¿No? Por eso cambia el signo de la desigualdad. ¡Ay! Larguito el problema. Pero ya, entonces. Entonces, ¿cuál se parece? Este se parece a este de acá. Porque este cambia el signo. ¿Ya? Y efectivamente, Víctor Hugo tenía razón. Profesor, M vale un quinto. M vale un quinto. ¿Ya? Vuelvemos a explicar este problema, ¿ya? Vuelvemos a explicar. Sé que no lo han entendido. Muy, muy sufrido este problema. Muy sufrido este problema. Profesor. Sí. Había otra manera también para que no se complique mucho. Esa fracción que piden. Lo puedes doblar como 1 más 2 sobre x menos 4. Esta fracción. El M. Ya, el M lo pongo como, a ver. 1 más 2, el 2 sobre x menos 4. 2 sobre x menos 4. ¿Así? Sí, es 1 más 2 entre x menos 4. A ver, 1 más, así. Ajá. Ya, sí. A ver, a ver, a ver. Eh, x por 1, x. Y todo eso es mayor o igual que M. Claro, de ahí ya solamente x ya, como tiene ahí un definido, le resta 4, lo invierte y lo suma. Y ahí ten los intervalos. Interesante, oye. Muy, muy, muy. Vaya, me gusta ese método, es mucho más rápido, mucho más fácil. Bueno. A ver, vamos a hacer los dos métodos, ¿ya? Vamos a hacer los dos métodos, ¿ya? Ya. Vamos a explicar de nuevo el primer método que hicimos, ¿ya? Listo, a ver. Ya. ¿Qué es lo que hicimos primeramente, ya? ¿Qué es lo que hicimos? A ver. Ya, hemos partido de esta ecuación. Ya vamos a explicar de este cero, ¿ya? Hemos partido de esta ecuación. Ya. Listo. Que es un cuarto, uno sobre cuatro, es menor o igual que x. Menor o igual que x. Y es menor, o en la x, a su vez es menor o igual que tres medios. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que te pide? Lo que te pide la, bueno, la solución del problema es un valor de M. Y M está dado por la división de x menos dos, sobre x menos cuatro. ¿Ya? Dice que es el valor de M. Está en esta ecuación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Simple. Primero, primero, a esta ecuación le damos esta forma. De x menos dos. ¿Ya? Si restamos menos dos al del medio, a todos restamos menos dos. ¿Ya? A todos restamos menos dos. Por eso, restamos menos dos. ¿Se entiende? Ahí ya. A ver. ¿Ya? Primero, a ver. De aquí, primero restamos menos dos a todo. ¿Ya? O sea, menos dos. Y menos dos. ¿Ya? ¿Y luego qué hacemos? Restamos menos cuatro. Porque también nos pide, nos pide un menos cuatro abajo. ¿No? Un menos cuatro. Menos cuatro. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ya borramos esto. Ya borramos esto. Esto es un cosaito. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ya. Si esto lo sabemos, si lo sabemos los cantos, ¿cuántos nos salen? Mira. Un cuarto menos dos. Cuatro por dos. ¿Cuánto es? Sería menos ocho. Y menos ocho más uno, sale menos siete. Por acá, sale menos siete cuartos. ¿Y acá cuánto sale? Ahí sale menos un medio. Muy bien. Por este otro lado. Mira. Cuatro por cuatro. Menos dieciséis más uno. Sale menos quince cuartos. ¿Ya? ¿Y aquí cuánto sale? Dos por menos cuatro es menos ocho. Menos ocho más tres es cinco medios. Mejor dicho, menos cinco medios. ¿Ya? Menos cinco medios. ¿Ya? Ya tenemos el valor. Mira. Ya tenemos el valor. ¿Ya? De x más dos. A ver. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. De x más dos y x más... Digo, x menos dos y x menos cuatro. ¿Ya? x menos dos y x menos cuatro. ¿Hora qué hacemos? Lo restamos. ¿Ya? Mira. Borramos esto. Mira. x menos dos es este intervalo. Y x menos dos es este intervalo. ¿Hora qué hacemos? Lo dividimos, lo que he hecho. Lo dividimos. A ver. ¿Cómo sería? x menos dos. Todo esto. x menos dos. Entre x menos cuatro. Mira. Si a este x menos dos lo dividimos entre x menos cuatro. Entonces, acá también lo dividimos entre el valor de x menos cuatro. O sea, el valor del intervalo inferior. Que sería menos quince cuartos. Y acá sobre menos cinco medios. O sea, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Esto. A lo así. ¿Ya? Estaremos dividiendo algo así. ¿Ya? Pero dividimos miembro miembro. Este divide acá. Divide acá. Este divide acá. Y este divide acá. Pero no nos damos cuenta de algo. No nos damos cuenta de algo. El valor de x menos cuatro. Está entre dos negativos. Entre un negativo y otro negativo. ¿Qué hace eso? Que el valor de que x menos cuatro sea también un valor negativo. Y si fuera un valor negativo, hace que el símbolo de la ecuación cambie. ¿Ya? Listo. No importa que la primera ecuación también sea negativa, ¿no? Esté entre dos valores negativos. Sí. No importa que la primera ecuación sea negativa. El que estamos dividiendo es la segunda ecuación. Esa hace que cambie el sentido de la ecuación. ¿Ya? Listo. Hemos partido de acá, ¿no? Listo. Ya. Mira, repito. ¿Ya? Esto está acá. ¿Ya? ¿Qué estamos dividiendo? Este valor. Pero como este valor, x menos cuatro, es negativo. Porque está entre dos negativos. Hace que este símbolo de acá cambie. ¿Ya? Muy bien. O sea, acá sería entre 15 menos 4. Bueno, menos 15 sobre 4. ¿Ya? Y acá entra entre 5 medios. ¿No? Y con su símbolo. Menos 5 medios. Listo. ¿Ya? Este menosito lo ponemos como signo de la fracción. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Recuerden que este símbolo... Bueno, los menos. Si ves dos menos en una fracción. Se van. Se hacen positivos. Se hacen positivos. ¿Ya? A ver. Eliminamos los menos. Borramos menos. Echamos menos. Echamos menos. Muy bien. Le haces las S. Aplicas las S. Arriba, ¿qué te queda? Que 7 por 4. 7 por 4. ¿No? ¿Es igual a qué? A 15 por 4. ¿Ya? Y aplicándonos S acá, ¿no? Ya S, ya S. Esto, esto y esto, esto. Arriba tienes que 1 por 2 es igual a 5. O bueno. 1 por 2. O sea, 1 por 2 es 2. Y abajo tienes que 5 por 2 es 5 por 2. ¿No? No le vamos a poner 10 simplemente para poder simplificar. Cosa que se va el 4, se va el 4. Se va el 2 y se va el 5. ¿Qué es lo que te quedaría? Simplemente arriba te quedas 7 quinceavos. Y abajo te queda... 1 quinto nada más. Listo. Entonces, y acá te pide, ¿no? El valor de M es igual a... ¿A quién se parece? Ah, igualamos nada más. Profesor, M se parece a esto. Entonces, el valor de M es 1 quinto. ¿Ya? Ahora, el otro método que hizo Claudio es transformando las fracciones. ¿Ya? Lo transforman en un solo elemento. ¿Ya? Tu profesor. Esto se puede transformar en esto. Si te das cuenta, esto y esto son los mismos. ¿Ya? Solo que esta es la versión transformada de esto. ¿Ya? A ver, multiplicaría. x menos 4 por 1 sería x menos 4. Más 2, x menos 2. Entonces, tendrías... Es lo mismo. Esto si lo resuelves, es lo mismo. ¿Ya? ¿Eso en qué nos ayuda? Al tener solo una variable. O bien en el denominador o bien en el numerador. Al tener solo una variable. Eso nos beneficia mucho. Porque le podemos dar esta forma. Esta forma le podemos dar. ¿A quién? A la ecuación inicial. A esta. A ver, ¿cómo es eso, profesor? ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos? x está restado por menos 4. Menos 4. Aquí menos 4. Y aquí menos 4 también. Listo. Ah, ya. ¿Cuánto salía este, profesor? Eso salía menos 15 cuartos, ¿verdad? Acá salía menos 15 cuartos. Y acá salía menos 5 medios. Listo. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? Profesor. Ahora, a esto lo dividimos entre 2. O sea, entre 2. ¿Ya? A todo eso, entre 2. A ver. x menos 4, entre 2. ¿Qué hace? Que todo sea dividido entre 2. Entre 2. Y esto también. Entre 2. Ya está. Aplicamos las s. Aplicamos las s. C chiquita, c. C chiquita, c. C grandota. C chiquita, c. C grandota. ¿No? Listo. Acá nos queda... Y acá nos queda... Ahí nos queda 5 sobre 4. ¿Ya? 5 cuartos. ¿Y acá qué nos queda? 15 sobre 8. Listo. Pero, profesor. Esta. No se parece a esta. Claro que no se parece. ¿Por qué? Porque falta invertir. Y cuando tú inviertes. Cuando tú inviertes esto. Hace que el orden de la desigualdad cambie. Varía. ¿Ya? O sea, esto. Si yo lo pongo como un 2. Yo también. Vamos a borrar esto. Lo vamos a borrar. Esto. Si yo lo pongo así, sobre 2, sobre x menos 4. ¿Ya? Mira. Yo quiero invertir todo esto. Esto lo invierto así. ¿Qué ocasión es? Cuando tú inviertes toda una desigualdad, hace que todo esto cambie. ¿Qué menor o igual? Menor o igual. Listo. Y también esto invertimos, ¿no? Porque si invertimos esto, también esto invertimos. Sería acá. Menos 8 quinceavos. ¿Ya? Y ahí sería menos 4 quintos. Ya está. ¿Y luego qué hacemos? Mira. ¿Qué hacemos luego? Sumamos un más 1. Bueno, sumamos un más 1 al medio. Y sumamos un más 1 a los cantos. Más 1. De acá. Más 1. No estamos olvidando algo más. Cuando nosotros invertimos. ¿Ya? No, no. Sí está bien. Sí está bien. Está bien. Está correcto. ¿Ya? No, no, no. No está correcto esto. No está correcto. A ver. ¿Qué más falta? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Antes de cometer un error más. Vamos a quedarnos acá. Ya. A ver. Queremos darle esta forma. Queremos darle esa forma. ¿Ya? Invertimos. Muy bien. Cambia nada más el orden. Cambia el orden. Y ahora, ¿qué más hacemos? A ver. Invertimos. Ah, sí está bien. Está bien. Sí está bien. Sí está bien. Ya. Ahora sumamos más 1 a todo. Ahora sí está. Sí está bien. Está correcto. Sumamos más 1 a todo. Está bien. Sumamos más 1 a todo. Simplemente tenemos acá que 5 por 1 es 5. 5 menos 4 es 1. Un quinto. ¿No? Si resolves esto, te va a dar un quinto. Y si resolves esto de acá, te va a dar 15 por 1, 15 menos 8. 7 quinceavos. Ah, ya. Pero mira. ¿Pero qué era esto? Este es lo mismo que esto, ¿no? Ahí está. O sea, m también vale un quinto. ¿No? ¿Por qué leemos de esta forma? Pero profesora, ahí está al revés ya. Este 1 pone acá. Ahora sí ya tiene la misma forma. ¿Ya? Muy bien. Sí, ¿no? Interesante. Interesante. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Listo. Sí. A ver, hubo un problema más. Antes de acabar. Un problema más de San Marcos. ¿Ya? Para acabar. A ver. Creo que vamos a seguir continuando con los ejercicios de este tema, ¿ya? Vamos a seguir haciendo los ejercicios. Mejor. Sí. Mejor abordamos los problemas. Ya. Un problema más, ¿ya? A ver. ¿Cuál? La 23 o la 24. Un problema más. ¿Cuál hacemos? La 24, ¿ya? Que ese problema, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de ese problema. La 24. La 24 hizo que bastantes personas se queden afuera. Sí. ¿Se escuchó? Disculpe. En la última, usted en el momento de hacer el 8 quinceavos más 1. ¿No deberías... Es menos 8 quinceavos más 1. ¿No deberías ser menos 7 quinceavos? A ver, mira. Sería 15 por 1. Sería 15. Y 15 menos 8, sale 7. ¿Sí? ¿Está bien, no? Ay, es que lo vi el signo menos y no... Y yo pensé que cambiaba algo. Ahí ya. Listo. Ya. La 24. ¿Cuál está? ¿Cuál está acabando el día de hoy, ya? Esa 24. Yo me acuerdo de esa 24. Clarita, me acuerdo de esa 24. Me he soñado con esa 24 muchas veces. Me he traumado porque esa... Esa dejó sin examen a muchos. A muchos los dejó fuera. Esa pregunta. Yo me acuerdo clarita esa pregunta. ¿Ya? La 23 y la 24. Tienen la misma resolución. ¿Ya? Dice que x es menor o igual que 1 sobre x. ¿Ya? Profesor, ¿qué se hace ahí? ¿Ya? Mira, aunque no lo creas, es simple. Es simple. ¿Te acuerdas lo que yo te enseñé? ¿No? Este 1x pasa al otro lado como menos 1x. ¿Ya? ¿Y a qué te queda? Cero. ¿Ya? Porque hay muchos. ¿Sabes qué es lo que hacen muchos? Profesor, facilito. Este x pasa a multiplicar. Sería x cuadrado. O sea, x cuadrado. Mayor o igual que 1. Y ese 1 que el profesor pase a restar acá. Menos 1 es igual a 0. Eso facilito, profesor. Esto es un... Ya está, profesor. Esto es un x más 1. Factor de un x menos 1. Y ya creen que ya han usado este problema. No. ¿Ya? Por eso siempre, siempre, siempre pasa todo, todo pasa a lo a restar. ¿Ya? Todo pasa a lo a restar. ¿Ya? Profesor, ¿ahora qué hacemos? Estos están mal. Ya, estos están mal. ¿Hora qué hacemos? x por x. ¿Qué es lo que te queda ahí? Si resuelves todo eso, te va a quedar un x cuadrado menos 1, ¿sí? Sobre x. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿qué hacemos? Este x cuadrado menos 1, ¿cómo es? Es como si pusieras una diferencia cuadrada, ¿sí? ¿No? x menos 1, factor de x más 1. Listo. Y solo aplica puntos críticos para esto. Ya sabes aplicar puntos críticos, ¿no? Claro, profesor. Facilito. Fácil, profesor. Simple. ¿Ya? Punto crítico para este es 1. Punto crítico para este profesor es menos 1. Usted me dijo. Pero, profesor, abajo también hay un x. ¿Cómo sería el punto crítico para ese x? Cero. Ya te dije. Es cero. Es como si fuera un x menos cero, ¿sí? Ya te dije. Es cero. ¿Ya? Muy bien. Puntos críticos. Menos 1. Cero. Y más uno. Ya. Ahí están tus puntos críticos. Muy bien. ¿Qué es lo que haces? Relleno, profesor. Relleno. Dicen mayor o igual. O sea que todos son cerréitos, ¿ya no? Todos son cerrados. ¿Excepto quién? Excepto el cero. Porque el cero está en el denominador. Y ya está. ¿No? Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Hacemos la jugadita. O sea, jugamos, profesor. Más, menos, más y menos. Listo. ¿Qué te dice? Mayor o igual que cero. Positivos. 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 ¿Cómo sería la respuesta? X pertenece. ¿Ya? ¿A qué intervalo? Cerrado en menos 1. Punto y coma. Abierto en cero. ¿Ya? Unión ¿quién? Unión. ¿Ya? Cerrado en 1. ¿Ya? Hasta el... Hasta el más infinito. Y ahí acaba todo. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo, chavos. Nada más. Ese sería tu problema. ¿Ya? Este es tu conjunto. ¿Cuál es? Alternativa, profesor. ¿Habes cerrado en 1, profesor? Ah, profesor. Es la B. Sí. Es igualita a la B. Sí, es igualita a la B. Ya. Es idéntica a la B. ¿Ya? Y este problema ha causado terror en muchos estudiantes. Listo. Jesús y Flavia, ustedes terminamos. Profesor, con el ejercicio anterior... ¿Sí? Quería preguntarle si se podría resolver por la ecuación. O sea, el M pasarlo a restar. Difícil que lo resolver por la ecuación. Porque sí, me salió así, pero pasando a la restar, factorizando el X y hallando los puntos críticos. Y luego en la recta... ¿Ya? Interesante. O sea, esto lo pasaste a restar, este M a restar. Y este X menos 4 lo multiplicaste por M. Sería MX por menos 4M. Correcto. Sí, puede ser. Y has factorizado. ¿Verdad? Claro. Y en la recta me sale que... O sea, el punto crítico donde se encuentra M, sí es parte de la respuesta. Del conjunto solución. Así que lo reemplazo en X y... ¿Saldría así? ¿Podría salir así? No sé si te puede salir así. La verdad es... Me salen también los intervalos, siete quintos y un quinto. ¿Te salen estos intervalos? Estos de acá. Sí, siete quintos y un quinto. Correcto. Entonces, me parece muy, 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 muy buena también tu idea, tu forma de resolverlo. Muy, muy, muy... ¿No diría que se podría resolver por ese método? Sí. De hecho, el tema de inequaciones se puede resolver por bastantes métodos, ¿no? Es bien complejo. Como dije, ¿no? Puedes construirlo. Se puede construir, o sea, todo esto a partir de nada como hemos construido. O podemos darle la forma como nos ayudó Claudio. No, Víctor Hugo, Víctor Hugo nos ayudó, ¿no? Entonces, esto lo podemos convertir, profesor, como una fracción. ¿No? Y acá un 2. Cosa que este multiplica a este. Y ya eso lo tendríamos, profesor, una sola variable. O sea, sería mucho más fácil. Claro. O simplemente como lo hiciste tú, ¿no? Este me procedo, yo lo paso al otro lado a restar. Y acá me queda 0. Y aplico el método de los puntos críticos. Aquí están los 2. Y acá sería más MX menos 4M. ¿No? Sobre todo sobre X menos 4, profesor. Y es mayor o igual que 0. Entonces, profesor, esto yo lo igualo al otro. A lo que hay acá, profesor. Claro, también puede salir. ¿No? Tiene muchas formas de salir. Gracias, profesor. Listo. Gracias a ti. Gracias a ti, Jesús. Flavia, contigo terminamos. Para despedirnos. Y otro grupo nos está esperando. Ya, profesor. De acuerdo. Tengo dos consultas. La primera es de acuerdo a las inversas. Usted dijo que invertimos para darle la forma, ¿no? Bueno, el modo que dio a conocer Hugo en la forma. Era invertirlo. Y también esa inversa, si invertimos al medio, se invierten a los costados, ¿no? O sea, lo que hacemos al medio, o sea, también mancha los costados, podría decir. Digamos, yo tengo 5 y 10, ¿ya? Pero, profesor, y si lo invertimos, ¿qué es lo que pasa? O sea, 1 sobre 5, 1 sobre X y 1 sobre 10. Mira, mira. Hemos invertido, ¿ya? ¿Qué pasa con la relación? ¿Será lo mismo? ¿Un quinto será menor que 1 sobre 10? No, ¿verdad? Porque un quinto es como si fuera dos décimos. O sea, un quinto es igual a dos décimos. Y dos décimos jamás va a ser menor a esto. Entonces, cuando nosotros hacemos la operación de la inversa, ¿ya? Cuando hacemos la operación de la inversa, entonces, el signo, bueno, el valor de la desigualdad cambia. Cambia y cambia. Profesor, y si acá fuera solo menor o igual, y acá solo menor, entonces, simplemente esto cambiaría. ¿Ya? Digamos, si esto fuera, digamos... Profesor, si esto fuera menor o igual, menor o igual, ¿no? ¿Cómo sería la inversa? Si la inversa también sería menor o igual, así. Ya, solo que cambia sentido. Sería, entonces, mayor o igual. Y acá sería mayor, nada más. Listo. Vaya, pero, solamente que, como usted lo había invertido al medio, entonces también se invertía a los costados. O sea, era... Si invertimos uno, invertimos todito. Vaya, y profesor, bueno, mi otra consulta es sobre una parte de la unión de dos intervalos. Si ambos intervalos, al momento de unirlos, tienen un elemento que es abierto, se excluye ese elemento, ¿verdad? A ver, si ambos intervalos tienen un elemento en común que es abierto, y lo unes, si se excluye. Si ninguno de los dos lo considera, entonces lo excluimos. Gracias. Gracias.